Gracias. 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 a esta primera Comisión Oficial de Cultura y del Deporte el día 22 de febrero del 2024. Como ya sabéis, vamos a abrir esta sesión con la comparecencia del ministro de Cultura, Ernest Hurtasun Doménec. Aquí le agradezco la suya presencia hoy aquí. Y se van a celebrar diferentes comparecencias, una a petición propia del ministerio para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, otra a petición del Grupo Parlamentario Popular, otra a petición del Grupo Parlamentario Vox y otra a petición del Grupo Parlamentario Mixto. El debate, como sabéis, quienes ya sois habituales en la casa y para quienes no, para que lo tengáis presente, comenzamos con una intervención del señor ministro. Luego habrá un turno para que los portavoces intervengan en una primera intervención por un máximo de diez minutos. Luego el ministro volverá a intervenir, responde a sus señorías. Habrá un turno de réplicas de tres minutos, que es lo que además me ha sugerido el letrado de la mesa, aunque vamos a intentar un mínimo de flexibilidad. Y finalmente el ministro cerrará la comparecencia con una intervención. Por lo tanto, sin más, como sabéis, además estamos esperando en esta comisión la nueva normativa en materia de uso de lenguas en Congreso. Veréis que también los dispositivos de traducción. Por lo tanto, los diferentes diputados y diputadas podrán intervenir o bien en castellano o bien en cualquiera de las lenguas cooficiales, porque tendremos traducción de la montaña. Sin más, tiene la palabra el señor ministro de Cultura, don Ernest Urtando Méndez. Gracias, presidente. Buenas tardes, buena tarde, buena tarde, Arrachaldeón. Querido presidente de la Comisión, vicepresidente, secretaria, secretario, portavoces y vocales, gracias por su atención y por asistir, ya que es mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en una comisión que estoy convencido va a propiciar importantes acuerdos para la cultura de nuestro país. Quiero exponer en primer lugar las líneas maestras de la etapa que ahora inicia nuestro Ministerio de Cultura, pero también compartir con todas y todos ustedes determinados debates de fondo que, así lo creo, no se tiñen sólo a la legislatura que inauguramos, sino que van a acompañar nuestros esfuerzos durante la próxima década. Saben que hay tantas definiciones de la cultura, como teóricas y teóricos han tratado de limitar su valor y significado. Por eso quiero ser muy sintético en este apartado y señalar apenas el papel primordial que la política cultural tiene para la salud de nuestra democracia, la que tendrá en el contexto de este nuevo Gobierno de coalición y, cómo no, en el Ministerio que tengo para presidir. Proteger la cultura y entender su relevancia en la construcción social y igualitaria es proteger, como les digo, la democracia, los derechos y libertades fundamentales y el estado del bienestar. La cultura no puede ser un lujo ni el privilegio de unos pocos, tampoco se pueden desplazar y relegar las políticas culturales a un ámbito ornamental, como tantas veces se ha tratado de hacer con el objetivo de anestesiar el pensamiento crítico y favorecer la cultura inofensiva y desarticulada. La cultura es una dimensión fundamental de nuestra vida en común, no una necesidad humana de segunda. Lo explicó muy bien el Premio Nobel de Economía a Marte Sen, quien coordinó el informe anual del PNUD sobre desarrollo humano y lo centró en la dimensión cultural. Sen afirmaba que la libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano, puesto que, para vivir una vida plena, es importante poder elegir la identidad propia, lo que uno es, sin perder el respeto por los demás y verse excluido de otras alternativas. Hoy hemos avanzado mucho en la tarea de derechos culturales, pero esta tarea no está ni mucho menos completa. Nos acecha la tentación regresiva de la censura, la expansión global de un neoliberalismo que empobrece a las mayorías y cancela el futuro de las personas jóvenes, el retorno de políticas identitarias y xenófobas de la mano de la extrema derecha, una economía mundial de plataformas digitales que cambia el paradigma de producción y distribución de la cultura. Y nos acechan también unos límites planetarios que no podemos seguir ignorando en ningún ámbito, tampoco en el cultural. Todas y todos lo sabemos, sin libertad no hay cultura y sin cultura no hay libertad. Libertad de expresión, por supuesto, y libertad entendida como algo más que la falta de restricciones. Las personas necesitamos disponer de condiciones materiales y sociales para acceder, crear y vivir en una cultura diversa. Allí donde hay desigualdad social existe también una profunda fractura en el acceso a bienes, saberes, recursos y prácticas culturales. ...del capital cultural que privilegía socialmente a otras. Trabajar desde nuestra diversidad sexual y de género, lingüística, étnico-racial, de personas con diversidad funcional de derechos de las personas migrantes. Nuestra cultura es además un sector estratégico de país, por su contribución a la industria, al empleo, a un modelo territorial equilibrado y plural, un sector que debe estar en el núcleo de la transición ecológica y de los objetivos del desarrollo sostenible, dándose la mano con la digitalización con derechos. Como tal, sector estratégico exige un compromiso presupuestario a su altura. Y lo primero que tengo que decirles es que, según la cuenta satélite del Ministerio de Cultura, en el año 2021 los distintos sectores culturales generaron el 2,2% del PIB español. En cambio, el conjunto de las Administraciones públicas, según Eurostat, dedicó el 0,7% del presupuesto público a servicios culturales. Y yo considero, como ministro, que hay margen de mejora y podemos aspirar a que la cultura represente del conjunto de las Administraciones el 1% del gasto público total en España. Es una obligación colectiva porque también implica a las Administraciones locales y autonómicas, pero que de forma especial interpela a la Administración central. Y eso es algo que, como ministro, quiero dedicarme especialmente a poder alcanzar ese 1% del conjunto de las Administraciones que, según Eurostat, en estos momentos está en el 0,7%. Les lanzo una pregunta a todos ustedes. ¿Cómo podemos contribuir, entre todos y todos, a mejorar la calidad del sistema cultural de nuestro país? ¿Cómo podemos favorecer un desarrollo cultural que responda a los retos de convivencia, diversidad cultural, globalización, innovaciones tecnológicas que se cierren ya en nuestro presente? El marco conceptual más adecuado es el que ofrecen los derechos culturales. No es nuevo, son los derechos que quedaron establecidos en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y cito textualmente su artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Estos dos artículos abren tres ámbitos de actuación complementarios que marcan la hoja de ruta de este Ministerio. En primer lugar, el derecho a la creación, materializado en la libertad de expresión, la defensa y protección de los derechos de autor y el asegurar unas condiciones dignas para las personas trabajadoras de la cultura. En segundo lugar, el derecho de acceso a sus bienes culturales y a su disfrute por parte del conjunto de la ciudadanía, sin importar su clase, su género o su procedencia. Y por último, el derecho a la participación en la vida cultural de la comunidad. Y ahora quiero empezar por un anuncio importante. Vamos a constituir en esta línea una Dirección General de Derechos Culturales que tendrá como uno de sus objetivos fundamentales desarrollar un plan de derechos culturales. Queremos hacer de los derechos culturales un nuevo marco desde el que diseñar las políticas públicas como marcan las políticas públicas culturales en Europa hoy. Un enfoque que nos permitirá abordar asuntos pendientes de la política cultural en nuestro país. Y este plan se sostendrá en algunos ejes estratégicos. La libertad de expresión, adoptando una postura firme contra cualquier forma de censura y también atendiendo la promoción de condiciones dignas para el trabajo cultural, que son condición imprescindible para garantizar la libertad. La igualdad, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o condición, tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades culturales. La interconexión entre educación y cultura, de esto hablaré después también, para fortalecer la presencia de esta en el sistema educativo. La celebración territorial con la redistribución de recursos culturales para garantizar que todas las regiones, ya sean urbanas o rurales, dispongan de las infraestructuras y apoyos necesarios. El papel o impacto de la cultura y la consecución de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata, por lo tanto, de desarrollar acciones concretas y medidas específicas que generen las mejores condiciones posibles para que los proyectos culturales puedan desarrollarse y para que la ciudadanía pueda disfrutar de una vida cultural plena. Les anuncio, además, que dedicaremos el próximo encuentro del Foro Cultura y Ciudadanía, que se celebrará en Santiago de Compostela el próximo mes de octubre, a fundizar con especialistas y profesionales de toda España en el avance y retos de este futuro plan de derechos culturales. Derecho a la creación. Señorías, nuestra Constitución, en su artículo 20, reconoce y protege el derecho a la producción y creación literaria y artística entre los derechos y verdades fundamentales, cuyo ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Sin embargo, la creación y producción cultural sufren un momento histórico de cambio en el que la censura y la injerencia política ganan terreno en la gestión cultural pública. Por ello, es momento de reivindicar el valor de las políticas públicas útiles para frenar la tendencia en retrocesión de derechos. En ese sentido, desde nuestro Ministerio trabajaremos en las siguientes líneas de acción. Esta Dirección de Derechos Culturales, en el marco de este plan, acompañará a cualquier creador, autor o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público. Apostaremos por consensuar y afianzar en todos los niveles la gestión cultural de buenas prácticas, que es algo que sé que preocupa al sector. Nos comprometemos con la revisión y actualización de los códigos existentes, tanto del INAEM como de los museos, en consenso con el sector, así como la extensión transversal de estos protocolos a todas las áreas del Ministerio. Y daremos continuidad a los trabajos iniciados en colaboración con la FEM y con especialistas del sector para elaborar un manual de buenas prácticas contractuales. Somos conscientes de la importancia que tiene para el sector cultural la práctica de la contratación por parte de las distintas Administraciones públicas y la fragilidad en este campo ante los casos de censura. Finalmente, y en materia de libertad de expresión, quiero destacar que uno de los primeros logros de esta legislatura, de la cual estoy particularmente orgulloso, fue en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea el acuerdo provisional sobre el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que será una herramienta fundamental para proteger la libertad de prensa en Europa. Por primera vez, la Unión Europea contará con un reglamento que garantiza el acceso a la información libre y plural, la independencia y editorial, protege el trabajo de los periodistas y sus fuentes. Todo ello condiciones fundamentales para proteger nuestra cultura y nuestra democracia, especialmente en un momento donde los grandes medios y las plataformas tienen una influencia notable en la esfera pública. Por ello, el reglamento también amplía los requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios y de los fondos públicos destinados a la publicidad. Un acuerdo que fue un éxito de la presidencia española y que alcanzamos casi al final, a finales de diciembre, en un trílogo intenso, pero que supuso un éxito y que creo que es un avance muy importante para el conjunto de la Unión. Pero si hablamos de derecho a la creación, aparte de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, tenemos que hablar también del derecho primordial de las personas trabajadoras de la cultura a ejercer su trabajo en condiciones dignas. Los índices de precariedad en el sector siguen siendo inaceptables y la mejor manera que puede tener nuestro país de cuidar su cultura es cuidar a quien lo hace posible, cada día. Creadoras, artistas, técnicos, gestores culturales, profesionales del sector en general van a tener un ministerio comprometido en mejorar sus condiciones de vida. Y permítanme aquí que agradezca la teoría del ministro Miguel Iceta y su equipo, así como todo el equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el desarrollo inicial, porque queda por hacer bastante, del Estatuto del Artista. Pero se han logrado cosas importantes que quiero resaltar. El contrato laboral artístico de duración determinada, la adaptación y ampliación de la definición de espectáculo público para incluir al personal técnico y auxiliar, una prestación por desempleo específica para los artistas adaptada a la intermitencia de su actividad. Y ahora abordaremos una segunda etapa en el desarrollo normativo de este instrumento fundamental. El pasado 16 de enero mantuve, de hecho, y lo hicimos público, un fructífero encuentro con asociaciones y entidades implicadas que me han transmitido sus aportaciones y que contribuirán a fortalecer la red normativa y programática de soporte y atención a las personas trabajadoras del mundo cultural. Vamos a poner singular atención a las cuestiones de fiscalidad que ellos me trasladaron, que eran de las cuestiones que más les preocupaba, como, por ejemplo, el tratamiento tributario de los rendimientos irregulares o la revisión de los gastos deducibles y a la situación de los autónomos culturales, ámbito vulnerable del sector que aún no se ha visto beneficiado de las medidas aprobadas hasta la fecha. En cuanto a las medidas de producción, sistemas públicos de cobertura por desempleo y jubilación. Y además, culminaremos la revisión del catálogo de enfermedades profesionales específicas. Abordaremos, asimismo, la mejora de las condiciones para la representatividad sindical, que está a un pendiente. Y además, vamos a contribuir efectivamente a la iniciativa de la Comisión de Cultura y Empleo del Parlamento Europeo para el desarrollo de un marco común de la Unión Europea para la situación laboral y profesional de los artistas y otros profesionales de los sectores cultural y creativo. En definitiva, señoría, se trata de consolidar la idea de excepcionalidad cultural en España, justificar la necesidad de adaptar nuestra legislación a las peculiaridades de las actividades de los artistas y creadores en un acto de justicia que reconoce, además, su contribución al patrimonio común de la sociedad española. El tercer reto se circunscribe al ámbito de los derechos de autor. La protección bajo un contexto de avances tecnológicos y, muy en particular, el desarrollo de la inteligencia artificial. Y quiero verme específicamente en esto, que sé que preocupa a nuestro sector. Voy a ser muy claro, que la inteligencia artificial, como toda innovación tecnológica que cambia los paradigmas de producción de una u otra forma, nunca tiene que ver con la herramienta en sí, sino con las normas que regulan y con el tipo de sociedad que proponen esas normas. Con cómo se desarrolla y configura esa herramienta, si se usa solo para buscar el beneficio económico o si las instituciones ponen las bases para que sea una herramienta al servicio del bien común. Hoy por hoy lo hemos visto de manera clara, con las huelgas de los y las guionistas y los actores y actrices de Estados Unidos. Lo vemos en las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, especial, aunque no únicamente, las que afrontan el trabajo de ilustración, diseño, doblaje o traducción. El desafío de la inteligencia artificial es garantizar que sea una herramienta al servicio de los trabajadores culturales, que facilite procesos de trabajo de fácil automatización y que permita, si así se desea, limitar campo para crear más y mejor o para descansar más y mejor. Que sea una tecnología al servicio de la creación y la experimentación. Perdonen que ando con la voz un poco justa, hoy como pueden comprobar. Debemos ser las instituciones públicas quienes trabajamos, en este caso, de la mano de las instituciones europeas, para que la inteligencia artificial no sea un mecanismo de desposesión del propio trabajo y de los derechos de los trabajadores, sino al revés, para que sea una herramienta que nos permita vivir mejor. Para ello, debemos partir de tres principios fundamentales. El primero tiene que ver con las fuentes que utilizan la inteligencia artificial para aprender. Procesar enormes cantidades de información sujetas a propiedad intelectual sin el permiso de sus propietarios no es exactamente aprendizaje. Por eso es fundamental que los procesos de entrenamiento de la IA respeten la legislación que protege la propiedad intelectual de los trabajadores. Ese mínimo hoy no se cumple y el Ministerio de Cultura debe velar por dicho cumplimiento y así lo hará. En segundo lugar, los algoritmos que alimentan las herramientas de inteligencia artificial tienen que ser transparentes y auditables. Es fundamental tener acceso a la forma concreta en la que se estructura la información tanto de entrada como de salida. Y es importante también que la gobernanza de los algoritmos sea democrática. Por último, tenemos que abrir una discusión sobre de quién deben ser los datos que alimentan las herramientas de inteligencia artificial. La AI procesa una cantidad ingente de datos que son ni más ni menos que el computador, el conjunto de la creación y el conocimiento humano. Si las herramientas que han hecho el conjunto de la creación humana le pertenecen solo a la economía privada, si no son accesibles, comprensibles, modificables por la misma sociedad que los ha producido, ese patrimonio común está siendo privatizado. Las instituciones debemos velar por la apertura de esos datos y por poner a disposición de la humanidad las nuevas herramientas que el conocimiento humano ha generado. Para dar respuesta a estos retos, nuestra intención es clara. El Ministerio de Cultura velará por los intereses de los creadores y la protección de la diversidad cultural. Y para ello contemplamos las siguientes acciones. La conversión de la Subdirección General de la Propiedad Intelectual en una oficina de propiedad intelectual, con más recursos y rango de dirección general, para estar preparados ante retos que hoy nos cuesta dimensionar. Quiero en este punto destacar lo que considero un eje estratégico primordial. La propiedad intelectual es un vector de sostenibilidad del trabajo cultural, un vector basado en dos pilares. La gestión colectiva, más relevante que nunca ante los desafíos de la digitalización, y una gestión del siglo XXI profesional, transparente y solidaria, para que haya diversidad cultural y no monopolios digitales. Reforzaremos e impulsaremos desde este Ministerio las infraestructuras digitales públicas, como tecnologías públicas abiertas y democráticas. En este ámbito quiero destacar proyectos que verán próximamente la luz, como la plataforma digital de la Filmoteca, o el agregador cultural Hispania que recogerá todo el patrimonio digitalizado de archivos, bibliotecas y museos. Implementaremos también protocolos de buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial en el Ministerio y en todos sus centros, organismos y unidades. Y continuaremos trabajando de la mano con el consenso del sector en espacios como el Grupo de Reflexión sobre el Impacto Jurídico de la IA generativa en el sector cultural, así como en la coordinación con otras administraciones públicas con comparecencias en la materia. Voy a pasar al catalán ahora, por si quieren ponerse la traducción. Em referiré ara a un quart repte, a la producció del nostre sector productiu i de les indústries creatives culturals. Hem d'acompanyar el torrent de desitjos, imatges o relats que propici la creació artística actuant en diversos terrenys. El talent necessita instruments per desenvolupar-se. Necessita espais, recursos, plataformes, empreses i indústries culturals. I en aquest context vull ser especialment proteccionista respecte a l'ecosistema cultural del nostre país. La globalització genera un procés de concentració en grans operadors transnacionals, també en l'àmbit de la producció i la difusió cultural. El repte és mantenir un ecosistema propi amb capacitat d'influir en el terreny global. Necessitem cuidar tota la cadena de valor, des dels laboratoris de creació artística, que són aquells espais que en el món científic serien els centres d'investigació, fins a la indústria cultural espanyola, projecte del Ministeri per la Artística Contemporània, amb l'ambició de donar resposta també a les demandes històriques del sector. Serà centre nacional de producció i residències i al mateix temps un espai d'investigació artística. Aquesta estratègia contempla també la revisió d'ajudes existents, així com la implementació de noves línies i veges amb caràcter transversal a totes les seves àrees de suport a la creació i producció. I s'implementaran també noves ajudes a aquest tipus d'espais per a la creació i producció a tot el territori espanyol. Els hi posem alguns exemples. Tenim un projecte per a l'actual legislatura de beques d'investigació en patrimoni bibliogràfic. En ajudes a la creació literària, en els pressupostos generals del 2024, vam consolidar, consolidarem l'augment de mig milió d'euros a partir de la partida que ja estava destinada. Ara treballarem amb el sector perquè l'any 2025 tinguem també ajudes específiques per a la creació en l'àmbit del còmic i de la novel·la gràfica que estiguin ajustades a les seves particularitats en el procés creatiu. Hem donat impuls a les ajudes per a l'elaboració de guions cinematogràfics a través de 14 milions d'euros l'any 2023 distribuïts en totes les comunitats autònomes. El projecte digital Treasures, confinançat a través d'Europa Creativa, que se centra en noves línies de feina amb creadors del sector del cinema. Finalment, les ajudes per a la promoció del sector del videojoc, del podcast i altres formes de creació digital. El 2023 s'ha convocat la tercera edició d'aquesta línia amb 8 milions per a l'execució de l'any 2024. També en matèria d'indústries, impulsarem la llei del cinema per protegir els productors independents, una llei que vostès sé que estan esperant, i posar a la seva disposició els recursos econòmics necessaris per continuar fent créixer el cinema espanyol i la seva projecció internacional. La llei del cinema, ja els hi anuncio, ho he dit públicament però els hi repeteixo avui, serà remesa a cor a les properes setmanes per culminar l'última fase del debat parlamentari que, com pensàvem, va quedar troncada en la legislatura anterior. Aquest moment serà segurament el principal instrument proteccionista que ha de permetre millorar les condicions de producció cinematogràfica d'Espanya. Però també, en tercer lloc, operarem sobre millores fiscals a la cultura. I en aquest moment hem de continuar treballant per equiparar-nos als països del nostre entorn immediat i ampliar així les possibilitats del nostre sector i tenim bones notícies en aquest sentit. La primera és la llei de macenatge que, de manera molt significativa, millora les compensacions als donatius o aportacions de particulars a entitats, associacions o institucions culturals. Aquesta llei, com vostès saben, està ara a acords i esperem, això està ara a les seves mans, l'aprovació definitiva per tenir l'aportunitat de millorar-la i aprofundir el seu contingut. I una segona matèria són els incentius a la producció cultural, deduïts en l'impost de societats orientats al cine i als espectacles en viu. I els puc anunciar que estem en diàleg amb el Ministeri d'Hisenda per millorar algunes qüestions que són pràcticament de nivell tècnic però que són importants. I vull valdurar aquesta mesura i vull agrair, vull aprofitar per dir al Ministeri d'Hisenda la seva complicitat. Es tracta d'uns incentius que no impacten sobre les donacions, sinó sobre aquelles aportacions dirigides a noves produccions culturals i que, per tant, ajuden a la innovació i a la generació de nous continguts. Queden carpetes per obrir, per exemple, en l'àmbit de l'IVA. Però si de veritat volem protegir la nostra indústria cultural, és imprescindible que puguin operar amb les mateixes condicions que ho fan els seus col·legues internacionals. Vig a parlar-los ara de la difusió de les industries culturals. Este ministeri treballarà també per la difusió d'aquestes industries, tant a nivel nacional com a nivel internacional. Per a mencionar só alguns exemples del bon treball que es que està fent des de les direccions generales, aquest anyo, ho saben, celebramos els centenaris de dos grans figuras de nostra cultura, Antoni Tapies i Eduardo Chillida, en cuyses presentacions públices he podido participar, comprobant el sólido entramat de activitats que generan i les diverses conexions amb les nostres industries culturals. Per a més, això també ho saben, Espanya serà aquest anyo un país invitat a la Fèria Internacional del Libre de Guadalajara, en México, i ha expressat el compromis de que en la Fèria participen escritores i editoriales en totes les lengues oficiales per a que la cultura literària de nostre país pugui projectar-se en tota la seva diversitat i riqueza. Hem apostat, ademà, per la presència en feries de relevancia com Charja, Frankfurt, Eslovènia i Calcuta, i serem també invitats de honor en la de Panamà. Ja per 2025, serem país invitat de honor en la Filbo de Bogota i estem estudiant les peticions que ens lleguen de Càmaras de Libres Internacionales per a participar de forma estratègica en otras feries del Libre Clave per a nostre sector. I treballem ja per ampliar les línees d'apòi a la internacionalització en tots els sectors. Ajudes a la traducció a lengues extranjeras des de qualsevol llengua d'Espanya amb una convocatoria per valor de 400.000 euros. En els pressupostos generales de 2024 hem multiplicat el pressupost en traducció per a millorar la visibilitat i perteneix dels llibres espanyols en tota la seva diversitat en el extranjero. Elaboració d'un plan estratègico internacional 2426 per a promoció del cine en español. Primera convocatoria en 2024 de ayudas a eventos profesionales per a la internacionalització de les industries culturales i creatives en el marco del plan de recuperació dotades con 1.862.000 euros. Estes ayudas estan enfocades a impulsar el creixement del sector cultural espanyol en el exterior mediante el apoyo al acceso y a la participación de sus empresas y profesionales en mercados internacionales. Y este año se llevará a cabo el cuarto convenio entre el Ministerio de Cultura y la Fundación de Industrias Creativas para la colaboración en el desarrollo del espacio Conexiones en el marco del Festival BIME y la internacionalización de la industria musical española en 2024. Voy a continuar con el otro derecho a los cuales me he referido al inicio de mi intervención que es el derecho al acceso a la cultura. Quiero hablar en primer lugar de nuestra red de bibliotecas. Dice el sociólogo estadounidense Eric Klenenberg que las bibliotecas son palacios para el pueblo, infraestructuras sociales igualitarias que mejoran la vida de las personas de los barrios y de las ciudades. Continuaremos en 2024 con la estrategia marcada por el Plan Fomento de la Lectura, un plan que bajo el lema Lectura Infinita y un presupuesto de 40 millones de euros nos ha permitido consolidar el aumento del lector que se produjo durante la pandemia. Trabajamos en el desarrollo del plan para 2025. En los presupuestos generales de 2024 se contempla la puesta en marcha de unas ayudas específicas para accesibilidad y sostenibilidad en las bibliotecas públicas en el ámbito municipal. Además, hemos recuperado la definición de Museo del ICOM aprobada en 2022 y las directrices internacionales. se trabajan nuevas lecturas con perspectiva crítica que enriquezcan el conocimiento de las colecciones desde los valores de la diversidad, la accesibilidad, la sostenibilidad y la participación de las comunidades. Los 16 museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, han registrado en 2023 un total de 2.778.000 visitas, cifra que representa un aumento del 18,15 respecto al 2022. En términos absolutos, han sido visitadas por 426.000 personas más que en el año precedente. Y quiero destacar sobre todo la importancia de estas cifras en cuanto a ganancia de nuevos públicos y de posibilidades de acceso a la cultura. Y ha ocurrido singularmente en el Museo Nacional del Prado que al cierre de 2023, a fecha de 29 de diciembre, registraba una cifra histórica de visitas nunca alcanzada, 3.209.285.000. Entre los proyectos que tenemos en marcha en este ámbito y que abordaremos se encuentran, como saben, el Centro Nacional de Fotografía en Soria y el Centro Museístico en Santander. Los museos son organismos vivos, como ustedes saben, que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Existen compromises internacionales asumidos por España en la última cumbre de Mundia Cult y en el décimo encuentro iberoamericano de museos del año 2022. Estos compromisos se traducen en un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura en una revisión que ya está incorporada como eje transversal en las programaciones temporales, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América. Se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos. El objetivo, por lo tanto, es seguir avanzando en la línea abierta por otros museos españoles e internacionales. Y también un caso de éxito el del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena y el Tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes que tuve el honor de inaugurar hace muy poco tiempo. Voy a hablarles de archivos. Los archivos estatales trabajan ya también en el Plan de Mejora 24-25 que incorporará nuevos conceptos en sus líneas de acción como la participación ciudadana, la igualdad y la inteligencia artificial. Se han creado diversos grupos de trabajo con agentes emergentes, con otros socios e instituciones para la definición del modelo de alianzas y en 2024 se creará la Comisión de Usuarios como Foro Permanente de Escucha y Participación. Continúa además el trabajo del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales y de Archivos la categoría ahora no contemplada de centros nacionales. Queremos además dar un nuevo impulso al programa del 2% cultural con el objetivo de definir un marco para la aplicación del 1% del 2% de la creación. Trabajaremos con el MITMAN la elaboración de la nueva orden de bases reguladoras del 2% cultural para 2025 y propondemos la implementación de una nueva convocatoria de ayudas para el fomento de la actividad artística. Voy a hablar ahora del INAEM. Como saben es un objetivo principal del Ministerio de Cultura su transformación lo hemos anunciado públicamente. La semana pasada pudimos anunciar el nombramiento de su nueva directora Paz Santa Cecilia y aunque ella ya será la encargada de comunicar los típicos para cada sector y la gestión de las distintas unidades de producción. El objetivo central con relación a estas unidades es un objetivo central con relación a estas unidades es aumentar su presencia en todo el territorio tanto con giras como con coproducciones ahondando en un asunto capital para este ministerio y que abordarán el próximo de la comparecencia como es la vertebración territorial y la cohesión social. Sobre el bono cultural que como saben es fruto de un acuerdo del gobierno del gobierno de coalición y es una de las políticas más relevantes en la articulación del acceso a la vida cultural de las personas jóvenes de nuestro país. No hace falta que les recuerde la importancia que tiene para el país que los públicos jóvenes incorporen la cultura en su día a día y en el retorno positivo que esta medida tiene además para nuestras industrias culturales y creativas. Desde 2023 les avanzo algunos datos 326.000 personas jóvenes de nuestro país han accedido a este bono cultural dos de cada tres jóvenes de 18 años. Sumado a los 277.000 personas jóvenes que lo ejecutaron en 2022 la cifra del acceso a este programa es más de 600.000 jóvenes. Sabemos que estas cifras podrían ser mayores y por eso nuestro propósito es seguir acercando la cultura de la juventud. Hay demasiados jóvenes que no conocen todavía la existencia del bono cultural y uno de los esfuerzos que haremos es tratar de hacérselo conocer al máximo número de personas jóvenes. Realmente queremos que la cultura forme parte del día a día de toda la ciudadanía de todas las personas y por ello vamos a profundizar el programa Cine Senior dedicado a impulsar la vuelta de los mayores de 65 años a las salas de cine. La primera edición ha supuesto un impulso muy importante para introducir de nuevo el cine entre los hábitos culturales de los y las mayores. Respecto a la asistencia media a los mates en 2022 en 2023 ha crecido un 46% por lo tanto estamos hablando de un programa que tiene mucho éxito y que debe ser fortalecido. Y permítame ahora que aborde el contenido del derecho a la participación en la vida ciudadana en la vida cultural el tercer derecho que les enmarcaba en mi introducción para que la ciudadanía pueda contribuir al paisaje cultural que nos circunda. La ciudadanía debe tener derecho a crear tiene derecho a ser usuario de la cultura pero también a participar del paisaje cultural y a la vida cultural de su país. En este ámbito cumbre especial sentido las cuestiones vinculadas a la igualdad de género a la diversidad cultural a las diferentes identidades. Es necesario que la conversación en el espacio público sea de todos y de todas y que se promueva esa participación. Cualquier política pública debe atender a las necesidades del sector pero también debe generar condiciones para la expresión las prácticas artísticas y la participación en el ecosistema cultural de la sociedad. Hablamos en definitiva de una democracia cultural que debe ser representada por toda la ciudadanía. Hoy más de un 15% de ciudadanos en España han nacido fuera de nuestro país. En el año 2000 solo hace 24 años era un 4%. Probablemente este porcentaje seguirá creciendo en el futuro y si nuestro paisaje humano cambia también debería transformarse nuestro panorama cultural. Creo que esa mezcla y esa hibridación es una oportunidad. Hay que cuidar, acompañar y abrir nuestro sistema cultural a esa nueva diversidad cultural que ya vive España y hacerlo desde los supuestos ya expresados de la igualdad y la diversidad en área de la cohesión social y la vertebración territorial. Este ministerio reconoce todos los pasos dados en ese camino de la igualdad entre hombres y mujeres pero es consciente de que nuestra escena cultural y nuestra práctica cultural exigen un compromiso decidido también con el feminismo y la igualdad real y queda mucho camino por recorrer. Y este ministerio va a dedicarse específicamente también a esta cuestión. Como saben contamos con un observatorio de la igualdad de género en el ámbito de la cultura que señala en diversos informes que la desigualdad sigue muy presente. Hay que hacer un esfuerzo especial para igualar la presencia de mujeres en todas las funciones y ámbitos de la producción artística y cultura nacional 46,2. Por lo tanto es necesario activar sistemas de garantía en las programaciones en los jurados en los comités de cualquier tipo y realizar informes generalistas y particulares de cualquier institución que reciba fondos públicos. Esa será una de nuestras tareas y por lo tanto quiero anunciarles también que trabajaremos en la elaboración de un plan de igualdad para la cultura y en la potenciación del Observatorio de la Igualdad al que desde aquí quiero agradecer su trabajo. Voy a hablarles de pluralidad y diversidad lingüística de cohesión y vertigación territorial a continuación. Miren, el catalán, el gallego, la euskera y el castellano son la pluralidad lingüística en España y es uno de los grandes patrones compartidos y esa biodiversidad debe ser objeto de atención prioritaria por parte también del ministerio que dirijo. Jamás debemos percibir ese patrimonio como algo irrelevante y mucho menos como una amenaza. Desde esa biodiversidad a la que me refiero es urgente proteger también dos lenguas minorizadas que son el aragonés y el asturiano. Lenguas que no son cooficiales pero que están reconocidas por sus estatutos de autonomía y deben ser protegidas como indica la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias suscrita por España así como la propia Constitución. A este respecto manifestamos nuestra voluntad de mantener una relación fluida también con la Academia de la Lengua Asturiana y la Academia de la Lengua Aragonesa así como toda la sociedad civil que trabaja activamente para la preservación e impulso de ambos idiomas. Nuestra biodiversidad lingüística tenemos esa inmensa suerte se traslada a la literatura. Somos el país de Irene Solá de Yolanda Castaño de André Abreu o Cati Chaguirre el país que conmemora este año a grandes poetas como Luisa Villalta a la que se dedica el Día de las Letras Galegas que reconoce con el Cervantes la prosa de Luis Mateo Díez o que recuerda con orgullo el centenario del nacimiento de uno de nuestros grandes poetas el valenciano Vicente Andrés Estallés. Trabajaremos para acordar con las autoridades autonómicas una estrategia conjunta de soporte y difusión y proyección de la diversidad cultural y lingüística de España reconociendo aquellas instituciones que de manera especial velan por el mantenimiento de esta expresión de riqueza. Además promoveremos entre otras acciones la circulación de producciones en su lengua original subtituladas o sobretituladas. Prestaremos especial atención en los programas de becas y líneas de ayudas a la traducción entre las diferentes lenguas y estaremos atentas y atentos a la representación de esta diversidad cultural y lingüística en la programación ministerial. Pero la cultura también es como lo saben un eje estratégico de vertebración territorial. Quiero hablarles ahora de vertebración territorial. Vertebrar no significa homogenizar borrar la diversidad dice la filósofa y escritora Marina Garcés que la cultura es el conjunto de expresiones que hacen del medio que vivimos un medio común. Pero un mundo común no significa un mundo único está hecho de muchos mundos y nuestra tarea es justamente alterar esa diversidad en lo común. Se trata en cierta medida de impugnar las periferias no hay periferias en este país y menos cuando se trata de políticas culturales. Tenemos que integrar el núcleo de estrategias para el desarrollo sostenible y también en el mundo rural y en las zonas no urbanas de nuestro país y esto va a ser también una prioridad para el ministerio que dirijo. Quiero anunciarles hoy una iniciativa importante también que en el marco de actuación del plan de derechos culturales crearemos un programa de acción cultural también en barrios y en zonas desfavorecidas del país. Una línea de trabajo que tendrá como finalidad garantizar la distribución equitativa de recursos y el acceso en todo el territorio tanto al disfrute como a la creación y producción cultural. Un programa en el que las personas y comunidades culturales tengan voz propia apostando por la pluralidad de prácticas y modelos de producción. En definitiva allí donde haya brechas sociales y económicas la cultura pública estará al servicio de la vertebración y mejora de las condiciones de vida y la convivencia social. Consolidaremos también en segundo lugar el programa Ecosistema Cultura-Territorio en colaboración con las comunidades autónomas que nació en el marco de los Next Generation y que integramos ahora en el proyecto de presupuestos de cultura para seguir propiciando la financiación de proyectos culturales en áreas no urbanas. Revisaremos y daremos impulso a las medidas y programas y ayudas que inciden en la oferta cultural en todo el territorio y la circulación de contenidos y producciones como el programa Platea en colaboración con la FEM el Foro Cultura y Ruralidades son las ayudas específicas para la promoción de la lectura en el ámbito rural y estudiaremos en la línea de la actuación del Día del Cine Español un programa de acceso al cine en todo el territorio durante todo el año para llevarlo a áreas rurales o poblaciones en las que han desaparecido los espacios de proyección. Y hemos puesto en marcha también ayudas específicas para la promoción de la lectura en el ámbito rural y continuamos el programa de animación lectora María Mosener con una dotación anual de 1.098.000 euros y por el que se benefician bibliotecas públicas en municipios de menos de 50.000 habitantes priorizando a las poblaciones de menos de 5.000. Cada año 370 bibliotecas reciben estas ayudas. Quiero cerrar este capítulo de la comparecencia con una referencia a la educación que es una de las vías de acceso a la participación de la ciudadanía en la vida cultural la puerta por la que en tantas ocasiones se llega a la cultura y a esa transformación que opera en nuestras vidas. En ese sentido les quiero recordar dos epígrafes del acuerdo de gobierno que vamos a impulsar en esta legislatura. La promoción de un acuerdo entre los ámbitos institucionales de la cultura y la educación para desarrollar estrategias y medidas recíprocas para ampliar la presencia del arte la cultura y la creatividad tanto en la educación como en la no formal y la recientemente aprobada en el Consejo de Ministros lo saben la ley de enseñanzas artísticas paralizada su aprobación tras la convocatoria electoral que regula las enseñanzas artísticas superiores y establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales. Quiero señalar además como hito en este ámbito nuestra participación en la Conferencia de Educación y Cultura de la UNESCO que tendrá lugar en febrero de 2024. Esta reunión internacional de Ministros de Cultura y Educación tiene como objetivo la aprobación de un marco de actuación común de Educación y Cultura. Nuestro Ministerio es responsable de la puesta en marcha de este plan de actuación en los próximos cuatro años y estamos realizando aportaciones en materia de respeto de los derechos humanos, educación inclusiva y referencia a personas con diversidades de aprendizaje, entre otras cosas. La crisis climática que atravesamos exige hoy respuestas firmes en el ámbito global. Sí, quiero hablarles ahora de cultura y crisis climática. Ya no estamos en el momento de nombrar, sino en el momento de actuar. De dar respuestas que sobre todo nos alejen de la devastación de nuestros espacios naturales, que cuiden nuestro ecosistema y no lo destruyan, que nos protejan como humanidad amenazada y exige transformaciones urgentes relativas a la sostenibilidad, la igualdad, los cuidados, la convivencia y el derecho al espacio público. En los últimos años, desde el Ministerio de Cultura se han abierto importantes líneas de trabajo que quiero mencionar. Por un lado, el libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural, está aquí el director general que se ocupa de esto, que se trata, como saben, de un documento en proceso que resulta de nuestro compromiso de trabajar por la gestión sostenible del patrimonio cultural, su acceso universal y su papel como eje vertebrador del territorio. Y, por otro lado, la aplicación de un protocolo de actuación para la valoración de la implementación de las energías renovables en bienes con valores culturales. La conservación del patrimonio debe ser compatible con la adaptación al desafío climático y este protocolo debe ser origen de respuestas de la creciente demanda en energías renovables. El pasado diciembre tuve la oportunidad de participar en el diálogo ministerial de alto nivel sobre la acción climática basada en la cultura en el marco de la COP28. En este foro internacional con el resto de los ministerios de cultura participantes, nuestro país se adhirió a la declaración de Emiratos sobre acción climática basada en la cultura que reconoce el potencial de la cultura para posibilitar una respuesta que haga frente a la crisis climática. En el seno de este grupo de países amigos, seguiremos trabajando partiendo de las acciones y en marcha en un conjunto de medidas de cultura, sostenibilidad y transición ecológica que en armonía con las recomendaciones internacionales desarrolle protocolos e indicadores en la materia e implemente respaldo financiero formativo para los agentes del tejido cultural. El arte, la cultura, el patrimonio, las industrias creativas y culturales deben integrar pues la respuesta ante esta emergencia y desde este lugar debemos combatir denodadamente un negacionismo climático y científico que es sin duda una expresión depurada de desigualdad social y de privilegio. Ciudades grandes y con el objetivo de crear temporalmente una red pluricéntrica de reflexiones sobre los retos locales y globales que la sociedad española debe afrontar para dejar atrás un modelo de cultura que históricamente se ha asentado en los combustibles fósiles. Queremos que sea un espacio propositivo para dibujar horizontes de futuro y generar nuevos imaginarios culturales sostenibles. Voy terminando. Hasta aquí he expuesto un marco general en las orientaciones que van a guiar las actuaciones del Ministerio de Cultura en la presente legislatura pero no quiero cerrar el contenido de esta comparecencia sin antes compartir con todas y todos ustedes una reflexión general. Habrán escuchado que la importancia de la cultura radica en el PIB en la capacidad de generar riqueza o incluso de mejorar la competitividad de un territorio y desde luego las relaciones entre cultura y economía son importantísimas y sin duda nuestro país es una potencia en la economía de la cultura en el cine en el mundo editorial en las artes escénicas. No podemos descuidar un rostro económico lo que laboral y socialmente representa para tantas personas en nuestro país. Pero la cultura tiene una dimensión que nos lleva más allá del mercado y de los beneficios económicos y de la actividad económica y también ahí nos debemos de tener. Tiene que ver con el aprendizaje con la capacidad de expresarse de crear y de soñar de participar como comunidad de imaginar de relacionarnos en cuanto a humanidad una cultura que se escribe con la tinta de los derechos y tiene que ver con ser críticas y críticos con expresarnos en libertad sin miedos sin recelos y sin censuras sin hurtarle a la ciudadanía debates por muy incómodos o complejos que sean una cultura que habla el idioma del bien común y la construcción colectiva. La cultura debe ser un instrumento de connivencia y de diálogo que refuta activamente la competencia y el conflicto conflictos que ahora mismo en el mundo están cobrándose la vida bajo las bombas de tantas personas como está ocurriendo actualmente en Gaza. Detrás de estos conflictos de todos ellos en Ucrania en Yemen en Afganistán y en tantas otras zonas de guerra del mundo hay fuertes intereses económicos y geoestratégicos pero también hay motivaciones relacionadas con la cultura no debemos olvidarlo jamás. Concepciones cerradas esquemas de dominación incluso de superioridad cultural que alientan el desprecio por el otro y la indiferencia entre su dolor e incluso su muerte. Una concepción cultural basada en los derechos la que nosotros queremos defender y debemos defender como país es el mejor antídoto ante esta cultura de la guerra. Nuestra tarea señorías también desde la cultura es parar la injusticia de estas guerras y el asesinato masivo de tantas personas inocentes y eso nos obliga desde la cultura a trabajar en las condiciones para la paz del futuro. La Asamblea General de las Naciones Unidas señorías proclamó en el año 2000 el año internacional de la cultura de la paz. Casi 25 años después no podemos sentirnos orgullosos de los logros conseguidos porque los conflictos se multiplican. Nuestro compromiso como ministerio es trabajar también con la UNESCO para revitalizar con ambición la promoción de la cultura de la paz. La misión de la UNESCO y cito literalmente es muy clara contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad intensificando mediante la educación la ciencia y la cultura la colaboración entre las naciones para asegurar el respeto universal de la justicia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza sexo lengua o religión que tienen esta legislatura y aspiramos también a recabar el apoyo de sus señorías y de los grupos políticos de nuestro país en esta importancia de tarea. Debemos impulsar políticas que generen espacios y acciones basadas en el respeto y en la cooperación que persigan el diálogo y la participación garantizando el fomento de la paz los derechos humanos la solidaridad sostenibilidad inclusión diversidad y diálogo intercultural y apostaremos por la diplomacia cultural que será uno de los vectores y objetivos de la política exterior de nuestra política exterior como la paz la estabilidad o el empleo o el desarrollo en el ministerio de cultura queremos impulsar el enorme potencial de la diplomacia cultural española en coordinación con el ministerio de exteriores españa además por su influencia y su capacidad cultural por su idioma por su relación con américa latina asia oriente próximo tiene la capacidad de ser un agente diplomático cultural muy influyente españa puede potenciar sus redes culturales y su capacidad de influencia para hacer diplomacia cultural usando las instituciones culturales españolas como son los centros culturales o el instituto Cervantes pero también otras redes como los colegios bilingües españoles por todo el mundo que tienen concierto con el ministerio de educación y hacer diplomacia cultural en favor de los derechos humanos de los ODS es hacerlo en favor de un mundo más justo y en ese contexto les quiero informar de mi reciente reunión con la directora general de UNESCO para defender la candidatura de España albergar Mondiacult en el año 2025 como saben ustedes Mondiacult es el principal encuentro internacional sobre políticas culturales y España defiende su candidatura como referente cultural internacional que es y como uno de los estados con mayor número de declaraciones y buenas prácticas en la suma total de las tres convenciones de cultura además actualmente formamos parte del consejo ejecutivo de la UNESCO por tercera vez seguida y aspiramos a formar parte del comité de convención de patrimonio cultural inmaterial del que ya fue miembro de 2009 a 2013 y sumaremos a este propósito otra intención que quiero iniciarles y exponerles impulsaremos desde nuestro país la proclamación de un nuevo año internacional para la cultura de la paz en cooperación con el ministerio de asuntos exteriores acabo ya ahora sí he abordado varios asuntos en esta presencia y creo que todos ellos pueden suscitar opiniones y reflexiones muy diversas esta comisión de cultura como órgano de nuestro parlamento es creo un lugar especialmente apto para el diálogo y el intercambio espero que de verdad así sea y les agradezco muchísimo la colaboración y disposición que me han mostrado todos no he podido hablar con todos ustedes pero con una mayoría de ustedes sí les agradezco mucho que en privado me hayan trasladado esa voluntad de cooperación que estoy seguro que lo logramos a lo largo de esta legislatura esa voluntad de acuerdo y diálogo que remite señorías también con él quiero terminar una figura importante para la memoria de nuestro país Jorge Semprún en el marco del año que recuerda al exministro de cultura escritor y político propondré hoy una pequeña pero muy simbólica acción que espero que cuente con su apoyo que es que queremos nombrar el auditorio del ministerio de cultura como auditorio Jorge Semprún una evocación de una figura excepcional pero también el propósito de poner la cultura en el centro de nuestro día a día espero señorías que entre todas y todas podamos construir un espacio seguro de intercambios y de trabajo en común me gustaría que consideremos en todo momento esa importancia de la cultura de la creación el poder que tienen para transformar y mejorar nuestras vidas y que consigamos también colectivamente mejorar esta herramienta fundamental que es la cultura para el progreso de nuestra democracia la consagración de nuestros derechos y libertades y la sostenibilidad de la vida muchas gracias por su paciencia y quedo a la espera de sus intervenciones preguntas y comentarios muchísimas gracias muchas gracias ministro por la intervención ahora por parte de los grupos comenzamos con los grupos que han pedido la comparecencia voy a ser bastante estricto en la primera intervención y ya en la réplica un poco más flexible por lo tanto cuando ya se cumplan los 10 minutos lo anunciaré con un mínimo de antelación por el grupo parlamentario el partido popular tiene la palabra doña María Soledad Cruz Guzmán García gracias gracias señor presidente muchas gracias señor ministro por esta primera comparecencia de la comisión esperamos que le sigan muchas más superada a sus predecesores le va a ser muy sencillo así que aquí le esperamos en esta comisión nos sorprendió enormemente que el partido popular haya dejado la bandera de la cultura y haya regalado al grupo sumar la cultura española sobre todo después de las consecuencias de la necesidad de la cartera de igualdad pero esperamos señor ministro que usted sea mucho más eficiente y que deje a un lado las ideologías para trabajar por el sector cultural un sector que ha sido complicado por la pandemia pero que empieza a levantar la cabeza señor Tassus la cultura no es de derechas ni de izquierdas tiene en sus manos un enorme potencial económico como bien ha dicho pero también una enorme herramienta de cohesión social y territorial no use la cultura para levantar muros o separarnos sino para atender puentes más de 700.000 trabajadores guionistas artistas músicos directores historiadores o guionistas siguen esperando el estatuto del artista porque las medidas que se han desarrollado son desafinadas algunas incluso un poquito insultantes y quedan muchos temas nuevos como bien ha comentado también el señor ministro por ejemplo el tema de la inteligencia artificial que debemos debatir y ponerle un marco estos trabajadores fueron abandonados por las políticas de Irlanda Díaz por su reforma laboral que tuvo que acudir a un real decreto ley express para que no se sumieran en el caos ese contrato laboral fue un parche a la reforma laboral de Yolanda Díaz y el estatuto del artista no es el único compromiso que incumpliremos con Europa por desgracia porque la baja ejecución de los Next Generation hará que perdamos parte de esos fondos han calculado cuántos millones tendremos que volver a Europa y qué nivel de ejecución lleva el pérdido de la lengua porque es prioritario para el impulso del español en Europa y en el resto de continentes el español es nuestra mayor herramienta económica porque más de 600 millones de personas lo utilizan para comunicarse le pedimos que se preocupe también por el Instituto Transgervantes que es nuestro altavoz en el mundo a nivel cultural conoce la actividad por ejemplo de la sede de Los Ángeles o cuántos volúmenes viene de su biblioteca Pedro Almodóvar este impulso del español no es complementario con promover las lenguas oficiales por supuesto nos enriquecen propiciar el uso de cualquiera de las lenguas con la libertad artística que se merecen traducir al gallego las obras más acosos como el Niño de Canet cumpla las leyes aprendamos de la concordia lingüística en Galicia nos gustaría que nos explicara también por qué propone que estudie catalán en todo el país y no quiere lo mismo para valentano el gallego o el euskera o es que entendemos algo diferente por país personalmente su titular lo vi un poco disparatado y creo que también lo piensan muchos catalanes su declaración es comparando las colonias del Congo con la relación de hermandad que tejimos con la Biblia América ha conseguido que medio centenar los de asociaciones a un lado y a otro los del Atlántico se unan para desarrollar un protocolo para reivindicar el valor de la unidad de la humanidad no compre argumentos populistas acude a la historia como ciencia que es y no a las leyendas negras como cuentos que son ha hablado de censura y desde nuestro grupo estamos totalmente en contra de cualquier tipo de censura venga de donde venga explicamos la censura de Carmena la mayor censura desde la dictadura de Franco 20 obras y más de 30 autores que no pudieron ver la luz cuando hubieran sido contratadas y publicitadas o la censura de la Cotón que eliminó el tradicional Belén de la Plaza de Saint John por cierto que pediremos en esta comisión el apoyo a los belenistas para su camino al patrimonio inmaterial de la humanidad o el ataque al bosque pintado de Ibarrola estaba entre censura y amenaza la única censura que debemos permitir es la de aquellos que desean manipular a nuestros niños los payasos que hacen apología del terrorismo a estos niños hay que protegerlos y así lo ha hecho nuestro compañero Carlos García en el País Vasco por cierto que seguimos expresando la pregunta de su ministerio si esta compañía a la que se le intentaron aplicar ha recibido fondos del ministerio porque le recuerdo que uno de su asociación pidió 200.000 euros para el circo de Vasco a cambio de apoyar los presupuestos también para los que amamos la toromaquia mientras que su ministerio le quita el reconocimiento a Andalucía acaba de fallar su primer premio taurino concurro romero y morante como galardonados que tal para de morante en la maestranza esta temporada no le pido que comparta mi pasión eso lo doy por imposible pero le pido respeto le pido respeto a los 11 millones de aficionados y a los 150 profesionales que conforman un arte con un lenguaje propio y una arquitectura única lea a Lorca o a Chávez y Nogales para al menos intentar comprendernos abandone su animalismo de sofá de diseño y acércase a conocer nuestro ecosistema único en el mundo la dehesa y la dehesa genética que encierra desde el grupo popular entendemos la cultura como un paisaje común para todos las personas con discapacidad merecen tener el mismo acceso a la cultura que enmarca la traducción y por eso le espera la estrategia cultura para todos que el gobierno de Sánchez lleva tres años en el cajón le pedimos que la actualice la semana pasada saldamos una deuda histórica con este colectivo pero la ministra Montero ha echado por tierra los principios que nos unieron para conseguir este importante cambio a la constitución insultando a nuestro portavoz por su aspecto físico por sus gafas un hecho inactable para una vicepresidenta de España ni más sincera repulsa a los comentarios de la señora Montero de los que aún seguimos esperando una disculpa el principal motivo de visita en nuestro país es nuestro patrimonio y es que nos une una historia inconmensurable desde los asentamientos prehistóricos hasta la cultura íbera o el movimiento modernista que tiene en su ciudad tal el máximo popular pero que se desgrana como un rosario en el capricho de Cantabria en el mercado de Valencia o en el museo de moralismo de Novelta en Alicante precisamente mejoramos nuestra protección al patrimonio gracias a una enmienda del Partido Popular que pasó del 1,5% al 2 la ayuda por cierto con el grupo socialista y el grupo Podemos en contra este aumento permitirá impulsar la actividad patrimonial y turística en la España despoblada de las medidas del gobierno 15 para luchar contra el despoblamiento ninguna se ha llevado a cabo le pedimos también que activen aquí políticas interesantes habría que abrir esta convocatoria al ingente patrimonio de la iglesia que muestran en cada rincón de España en cada pueblo en cada aldea su patrimonio muchos de ellos son paradas del camino de Santiago por cierto un camino que los presupuestos de Sánchez ha abandonado durante 5 años consecutivos le pedimos que en estos que están cerca de las elecciones a ver si conseguimos que lo apoyen y también ocurre con el camino guadalupense otros proyectos patrimoniales como el Palacio de Ávila también sigue esperando su negociación con el presidente autónomo esperemos que también se ponga en marcha y en el patrimonio inmaterial el arte sacro ha merecido la medalla de la Valle de Arte desde aquí le damos la enhorabuena a mi paisano Paquili pero necesita desarrollar las medidas concretas que se aprobaron en esta comisión a través de nuestra PNL pónganlas en marcha y el flamenco nuestro patrimonio inmaterial más universal que necesita apoyo para acceder al exterior para su vida para seguir formando a los amantes del flamenco fuera de nuestra frontera cumplirá con la ley ejecutando el plan de rescate de los tablados flamencos que aprobamos en la ley 17 de 2020 o seguirán cumpliéndolas igual que permite que un profundo de la justicia se la salte con total impunidad le queremos preguntar también por el centro nacional de discusión de la danza ahora que ha cambiado la directora de Linaim y que sabemos que es apasionada de este tema por su plan para los museos nacionales nos ha puesto un poco nerviosos los discursos coloniales yo creo que todos sabemos que España no tuvo colonia pero bueno nos gustaría que nos pudiera hablar un poquito más de esas nuevas discursos museísticos seguirán defendiendo los activistas medioambientales que atacan el patrimonio común o aplicarán la ley y las medidas necesarias para que el deslucimiento patrimonial sea un hecho punible en el ámbito legislativo esta comisión está inmersa en el guión de la película El día de la marmota seguimos igual que empezamos hace cinco años la ley de mezanazgo porque no estará contento con las micromedidas que han aprobado la ley del cine tenemos que mejorar las producciones agilizar los procedimientos las salas de cine tienen que seguir siendo el templo cultural que conocimos tenemos que convertir a España en el mayor plató del mundo tenemos que apiar al sector del videojuego la industria musical necesita también una ley que la impulse para defender a nuestros creadores necesitamos esa ley de oficinas de derechos de autor sin creadores no hay cultura y en este ámbito nos preocupa mucho la piratería que puede desarrollar desde el ministerio para intentar paralizarla y la ley de presupuesto que llegará si consiguen poner el acuerdo complicado y aquí veremos si aplicarán los principios de igualdad y de reparto justo a nivel territorial ha dicho que mantendrá el bono joven electoral digo cultural pero de verdad piensa que ha sido eficaz este bono se sigue vendiendo en Gualapó y los jóvenes no se han acercado a las artes escénicas como se esperaba queda medio minuto señoría estoy terminando ha sido un plan de cultura en las aulas y lleva a los estudiantes al cine como hace Francia y promueve a las artes escénicas en los centros educativos cultura y educación han ido a la mano y es que la ley te la hace agua una ley sin consenso político y la primera educativa que no escuchó a la comunidad educativa no haga lo mismo haciendo a nuestros grupos y a la sociedad cultural los últimos datos de comprensión lectora han alertado al propio Sánchez tenemos una deuda pendiente con el sector editorial y la sociedad española necesitamos un ambicioso plan nacional de lectura mire las políticas de Chile y León que han funcionado muchas gracias muchas gracias señoría por la intervención y por atenerse el tiempo pido disculpas porque antes teníamos un contador aquí me parece que con las obras eso ha cambiado por lo tanto os pido que hagáis un ejercicio de autocontención de todas maneras yo eso cuando queden 40 segundos más o menos os aviso por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra don Joaquín Robles López muchas gracias en fin yo después de escucharle pues creo que tendrían que cambiar el rótulo y en vez de llamarle Ministerio de Cultura a llamarle Ministerio de Agitación y Propaganda en primer lugar porque usted ha comenzado reconociendo que no sabe lo que es la cultura ha dicho hay muchas definiciones y hay muchas teorías bien la que usted maneja es un mito es el mito de la cultura le recomiendo que lea la obra de Gustavo bueno para entender por qué dimensión se está moviendo usted pero sí que es verdad que luego denotativamente pues ha ido señalando algunas cosas que tienen que ver obviamente con la cultura que llamamos cultura cimeconcrita y entonces pues en esa serie de palabras de conceptos misológicos es decir de conceptos abstractos indefinidos usted habla de que proteger la cultura es proteger la democracia de la libertad bien esto queda muy bien para unos juegos florales para la poética pero en el terreno práctico y en el terreno de los fundamentos de lo que se está diciendo pues no sirve para nada eso sí no le ha faltado usted tiempo para demonizar otra vez a mi partido hablando de extrema derecha y de xenofobia nosotros no tenemos nada de xenófobos sencillamente querer que la inmigración sea una inmigración legal y ordenada no tiene nada de xenofobia pero no se acusa de censura ustedes que son los campeones de la censura la izquierda UOC la campeona de la censura pero si aquí cada usted que habla de proteger a los creadores pero si aquí en cuanto alguien se sale de esa senda de la ideología que ustedes defienden inmediatamente es considerado como un apestado si un cantante que yo conozco porque también me he movido en ámbitos musicales se le ocurre declarar sus simpatías por Vox está prácticamente perdido ya prácticamente no le contratan en ninguna parte si ustedes hablan de pensamiento crítico pero que es eso del pensamiento crítico mire usted será crítico con las cosas que yo defiendo pero yo soy igual de crítico con las que defiende usted por tanto si no le pone parámetros a la crítica hablar del pensamiento crítico es hablar aquí del sexo de los ángeles y usted ha hecho aquí una demostración empírica de lo que es un espiritualismo puro de la cultura que no tiene nada que ver nada que ver porque no entendemos nada yo no entiendo nada usted dice que hay que proteger la cultura pero ¿qué cultura? la cultura egipcia la llanomami la española ¿cuál? ¿cuál de ellas? habla por ejemplo del catalán bueno me parece muy bien yo lo entiendo perfectamente en catalán he estado muchos años ahí lo hablo perfectamente lo entiendo perfectamente pero me gustaría que se defendiera al español también en Cataluña me gustaría que los hijos de los españoles que viven en Cataluña y que quieran recibir sus clases en español recibieran esas clases en español porque el español también es idioma oficial de Cataluña y esto no está ocurriendo si hay un idioma marginado en Cataluña es el español no el catalán por lo demás no entiendo tampoco muy bien ¿qué entiende usted por paradigma? porque no la he mencionado aquí dos o tres veces la palabra paradigma es una palabra que procede del griego no creo que sea usted un cursi como estas señores y señoras que en vez de ir al oculista van al oftalmólogo porque así parece que tienen más cultura pero paradigma significa modelo significa canon y un montón de conceptos analogados entonces ¿qué es el paradigma para usted? a ver si me lo puede explicar porque constantemente aquí en este centro de difusión de ideología pues se están implementando paradigmas ¿pero qué es eso del paradigma? es que yo no lo entiendo ¿qué es eso del paradigma? pues básicamente desde luego un canon no es porque si hablamos de canones culturales es excuso decir hay canones musicales canones arquitectónicos canones de todo tipo y no tienen nada que ver los unos con los otros si se refiere usted a modelos pues ¿cuál es el modelo? yo creo que usted cuando habla de paradigma pues básicamente a lo que se refiere es a su sistema doctrinal a sistema doctrinal de la izquierda fundamentalista que está muy bien representada por usted en esta comisión y desde luego en el parlamento pues por el partido socialista y por el suyo y por todos los demás después habla de la libertad de expresión mire usted la libertad de expresión no es una libertad que no tenga ninguna cortapisa nosotros nos hemos opuesto a la representación de esa obra sobre Asasua porque es una obra que constituye una apología del terrorismo y una crítica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado supongo que a usted no le gustaría que hubiese pongamos por caso una obra en donde se defendiera la pederastia o en donde se defendiera asesinar mujeres etcétera eso tendría que estar inmediatamente prohibido si la libertad de expresión tiene unos límites que son los propios del ordenamiento jurídico si a usted le parece que atacar a la Guardia Civil y hacer apología del terrorismo es algo que debe ser considerado como una obra creativa pues a nosotros desde luego no nos lo parece por otro lado los museos usted en declaraciones que yo he podido leer ha comparado un imperio generador como el imperio español o como pudo ser en su momento el imperio romano lo ha comparado nada menos que con el Congo belga que es una factoría del rey Leopoldo II que tenía ya a las pobres personas que vivían allí esclavizadas y produciendo para su enriquecimiento usted sabe cuántas universidades hizo España en Hispanoamérica más de 27 usted sabe catedrales etcétera es decir las personas que vivían allí tenían los mismos derechos que tenían los españoles en los virreinatos España nunca tuvo colonias eso es una es una parte de esa leyenda negra que usted por lo visto ha interiorizado con bueno pues de un modo evidente ¿no? entonces resulta curioso que tengamos un ministro de cultura hispanófobo es una cosa verdaderamente curiosa por otra parte siguiente cuestión que usted ha mencionado aquí la diversidad cultural y nos habla de los 15 millones de personas que proceden de fuera por supuesto el enriquecimiento cultural es fundamental en todos los ámbitos en la literatura etcétera ahora bien tiene usted que ver también las contradicciones internas porque debe usted saber que la cultura islámica es incompatible con el feminismo se puede usted poner como quiera pero si quiere le leo por ejemplo la declaración de los derechos humanos del islam en donde se dice literalmente que la mujer tiene el derecho de obedecer a su marido esto es una declaración de los derechos universales del islam en el Cairo en 1990 entonces o defendemos el feminismo o defendemos la cultura islámica pero es que las culturas no son esferas exentas esta es la cuestión son esferas comunicadas hay muchos rasgos culturales que compartimos con el islam naturalmente y esos rasgos tienen que ser potenciados y hay otros que son incompatibles con nuestra cultura y usted pues si quiere hacerlos compatibles no veo como lo va a hacer porque insisto absolutamente incompatibles ciertos rasgos culturales del islam no todos evidentemente con el feminismo que usted profesa por lo demás sigue usted con las indefiniciones y entonces nos habla del cambio climático no sé si es que el cambio climático claro si usted usted dice aquí que el cambio climático es una evidencia científica lo es lo que no es una evidencia científica es la teoría sobre las causas antrópicas del cambio climático sobre esto más de 500 climatólogos firmaron un manifiesto en Italia negando que el hombre sea el causante del cambio climático y aduciendo que las pruebas remiten a que es la actividad del sol el principal causante de este cambio climático que estamos padeciendo entonces que usted quiera presentar aquí como evidencia científica lo que sin duda es motivo de discusión de dialogismos entre diversos científicos entre los que incluimos por ejemplo al antiguo presidente de Greenpeace que ha dicho que el cambio climático la teoría del cambio climático por causas antrópicas porque ustedes juegan a confundirlo todo que el cambio climático existe es evidente claro es evidente de día a día pero que el causante de ese cambio climático sea el ser humano esto es una teoría y una teoría por demostrar y una teoría que tiene antagonistas y que por tanto no es ninguna evidencia científica entonces he de terminar diciéndole que nos va a tener enfrente claramente nos va a tener enfrente porque usted tiene una concepción patrimonialista de la cultura según la cual al parecer para que uno sea culto tiene que ser de izquierdas esto es algo que se ha venido aquí difundiendo en los últimos años en donde parece bueno el otro día una señora actriz o periodista no sé qué decía que alguien de derechas de libros es que es un hijo de puta literalmente lo dijo porque los de derecha por lo visto no leen libros es una cosa increíble y entonces le pido por favor que sea ministro de cultura del reino de España que defienda la cultura poniéndole un adjetivo al lado española para que sepamos a qué nos atenemos eso implica también la defensa de la cultura gallega de la cultura vasca y de la cultura catalana por supuesto pero fundamentalmente tiene usted que defender la cultura española este modo de estar en el mundo que consiste en ser español y que ustedes pues están poniendo en serio riesgo porque usted dice aquí nos ha dicho que no hay ninguna amenaza que los idiomas no son ninguna amenaza real me queda media minuto termino usted cree que yo que nosotros nos hemos caído de un guindo aquí el catalán se ha utilizado para como hecho diferencial para justificar la secesión y eso lo sabe todo el mundo eso es una evidencia el fe diferencial del catalán es el catalán es la lengua catalana y por eso han dicho no somos españoles porque hablamos catalán entonces venir aquí con este cuento ahora de todos juntos finalmente de quienes han pedido comparecencia finalmente de quienes han pedido comparecencia por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra doña Cristina Valido García buenas tardes ministra señoría bueno en primer lugar agradecerle la prolija exposición sobre su plan de trabajo disculpar que tengo la voz un poco cascada con tanto calefacción frío frío calefacción en canarias no usamos la calefacción a menudo y esto me me está traicionando bueno si hablamos de derechos culturales y de plan de derechos culturales ministro a mi me gustaría que tuviera un apartado especial para canarias porque hablar de derechos culturales en canarias es largo ¿no? para empezar exportar nuestra cultura que nuestros creadores puedan sacar la cultura fuera de canarias es tremendamente caro y muy arriesgado y eso hace que muchos de nuestros artistas tiren la toalla porque no hay un mercado al que puedan enfrentarse un artista canario tiene que pagar un seguro pagar unas aduanas para trasladar una obra a territorio peninsular que cualquier artista del territorio peninsular mete en un vehículo adecuado y se planta en cualquier punto del continente ya no solo del estado en cualquier punto del continente para exponer para vender para difundir o para participar de cualquier evento artístico de nivel pero si hablamos de importar cultura también se nos hace muchísimo más cara porque cualquier compañía y se lo dirán me imagino en los próximos tiempos en una gira habitual trasladarse a Canarias supone unos costes que no se cubren y los paga a través de entrada la ciudadanía canaria y en muchas ocasiones los precios son insoportables para la mayoría de los canarios y las canarias o simplemente no van y queda la cultura para una élite y un grupo de personas con unos posibles y unas nóminas abusadas que les permiten coger un avión y volar a Madrid a Barcelona a disfrutar de un espectáculo la situación de desigualdad en el acceso a la cultura a la que nos sitúa ser una región ultraperiférica estar a dos mil kilómetros requiere también de una atención especial que es lo que le pido hoy me gusta la música del plan de derechos culturales pero esperaré a conocer la letra y como Canarias encaja en ese plan de derechos culturales esos derechos a los que tenemos por supuesto que tener acceso tenemos que tener acceso a la cultura que tienen el resto de la ciudadanía del Estado español y que en nuestro caso se hace francamente muy difícil le he oído a usted hablar de diversidad creo que Canarias es un espacio que ofrece muchas posibilidades para pilotar para proyectar experiencias de culturas diversas tenemos muchos espacios en Canarias escuelas barrios en los que conviven 40 nacionalidades con total tranquilidad compartiendo eventos culturales creo que podemos ser un ejemplo para el pilotaje de ese enriquecimiento que en muchos rincones de nuestra tierra ya son una realidad pero que también necesitan apoyo también necesitan ser reconocidos y creo que dentro de ese plan para la diversidad cultural debe tenerse en cuenta ya a esas comunidades a esas regiones ultraperiféricas como es la nuestra en la que esto es una realidad la diversidad cultural con la que nuestros niños y niñas están creciendo tenemos necesidad también si la cultura es cara y poco accesible yo no voy a recordar aquí cuáles son los datos de desempleo de Canarias o los datos de pobreza y cómo las personas en exclusión social ni sueñan participar de actividades culturales las personas con discapacidad o otros colectivos en dificultad creo que ahí tenemos también que hacer un esfuerzo en todo el estado en general no digo que este sea un problema únicamente de Canarias pero si es verdad que nuestra situación económica nos hace necesitar de apoyos especiales nuestro talento a menos que tenga una familia poderosa tiene poca posibilidades de crecer fuera de Canarias cómo pueden acceder a los grandes centros internacionales a los prestigiosos centros internacionales para formarse actores o músicos que no cuenten con apoyo de la administración el gobierno de Canarias ya apoya a través de becas pero es absolutamente insuficiente es necesario un impulso desde el estado para que el talento canario pueda con igual posibilidad formarse en el resto del territorio estoy totalmente de acuerdo con usted en algunas de las medidas que ha planteado respecto de la necesidad de dignificar a los artistas porque es lamentable que personas que han aportado tanto tengan que pasar por tanta estrechez y desamparo institucional en tantos momentos de su vida señor ministro yo le pido una mirada especial para resolver las muchas dificultades que los creadores canarios tienen para que la cultura nos llegue igualmente y no se quede en Cádiz y deje de coger el barco para llegar a Canarias y que los nuestros también puedan traer su cultura a territorio peninsular muchas gracias muchas gracias señoría por la intervención por el resto de grupos parlamentarios tiene la palabra en primer lugar por el grupo parlamentario vasco EJPNV don José Bandoni Aguirrechea Urresti gracias señor presidente señor ministro Esquerri Casco voy a hablar en Euskira al principio que de onguitorri ministro jauna eta Esquerri Casco zurea derraldía egia esan nik ohentxe bertan azalduan edizud gure konfidantza eta gure konprometzua zurekiko baina konprometzua eta konfidantzak ekintzekin demostratzen dira beraz nik gaurko agerraldian ondoren ez naiz hasiko beste batzu bezala xe zuk egin ez dituzun eiburuzko erantzunkizunak zuri eskatzen beraz iruditzen zait logikoa eta legezkoa gaur garbi jokatzea eskatuko izugu zerregin behar kozen nukeen gure ustez zein izan behar kolitzateken zuela eta eta era berean guk zer eskeniko dizugu norren trukea beraz beraz nik beraz nik bi gauzaldenik eta beraz errespetua errespetua autogobernuari errespetua marko kompetentziala deitzen denorri errespetua bakoitzari dagokion esparrua betetzeari eta baita errespetua parlamentuari eta talde parlamentarion lanari eta gure egin beharari eta bigarrena eskatzen dizu dena da kompromesurako fideltasuna kompromesu horri hartzen diren kompromesuak baigurekin edo baita ere Euskal Komunitat Autonomoko Euskal Gobernuarekin kompromesu horiek betetzearen erantzunkizuna eta nik bi gauza horiek dira gaur maigaina jarrenein izkizukenak zer estela ulertuko duzun bezala xe gaur egin duzuna gerraldian azaldutako zerrenda luze horri erantzuteko modua ere ez dagokigu momentu hontan ez da ez dakit dena egiteko gaitasuna izango duzun bueno zorionekoa alabaldin bazara eta hori izango da gure eskarri nagusioa esan izun elkarrekin egonginanean behin eta hori da ez zure esparruko inkizunak bete eta ez dagokizun esparruetan ez sartu hori da eskatzem izuguna hori Y cuestiones que se trataron en su momento creo que necesitan un seguimiento. Por ejemplo, hay todavía una serie de competencias que están sin transferir, como es el transferencia de los fondos cinematográficos, que me parece que es un elemento que ya es hora de hincarle el diente. Realmente sé que hay una correlación y hay unos compromisos adquiridos no solamente con el Grupo Parlamentario Vasco, sino también con el Gobierno Vasco en sí, y que son los competentes en materia cultural en cada territorio, en este caso en Euskadi. Y creo que es en ese ámbito, en el Centro Internacional de Títere de Tolosa y el Centro Internacional de Coral de Tolosa y en la BAO, que participan de alguna manera, estando o por medio de ayudas económicas. Bueno, creo que algunas de ellas necesitan de más impulso por parte de ustedes. Creo que en el caso del Artium de Vitoria o el Museo Valenciaga, creo que la dotación económica que ustedes deberían de aportar queda muy coja. Y que las instituciones vascas incluso le han dicho que, hombre, si hay que participar, háganlo en unas condiciones en las cuales la compensación o la participación económica sea equiparable a lo que representan ustedes. Hay otra serie de cuestiones, como la puesta en valor del patrimonio cultural en el caso de los altos hornos de Sestau, los cargaderos de Baracaldo, o el caso del puente del Ferrocarril de Dormaite, y que sé que corresponde a DIF, pero ustedes como responsables culturales son los que deben de impulsar esta serie de cuestiones. Le he dicho que el Fondo de Protección a la Cinematografía y Fondo para Producciones en Lenguas Oficiales todavía es una transferencia pendiente. Y relacionado con el tema del cine, yo diría que la ley del cine, como quedó en el altar, sin poder ser de alguna manera bendecida, pues tendríamos que recuperar todo aquello que ya habíamos acordado en esa ley y espero que en esa ley se puedan plasmar aquellas cuestiones que nosotros teníamos claro que en esa ley de cine tan necesaria las enmiendas que mi grupo iba a presentar y que presentará van a tener tres ejes básicos, que son la presencia de la euskera en el cine, la presencia de la euskera en el cine más allá de lo que se hace en Euskadi, porque eso es fácil, el respeto del ámbito competencial y la defensa de los intereses del sector. Saben ustedes que tenemos una ley audiovisual que se aprobó en su momento y que ahí quedó una pata un poco en el aire el tema del productor independiente que nosotros también defendíamos y creo que eso tenemos que solucionarlo, tenemos que solucionarlo, señor ministro. El llamado fondillo que en su día estuvo sin dotarse para las producciones audiovisuales realizadas en lenguas diferentes al castellano, desde el 2011 hasta el 2021 no se dotó y ya se empezó a dotar a partir del 2021. Espero que eso siga así y se vaya contribuyendo cada vez más, porque las producciones audiovisuales cada vez tienen más importancia, la industria audiovisual en el caso de Euskadi es muy importante y necesita también esos fondos. Yo creo que, no voy a teorizar en torno a aquí, he oído una frase que me ha dejado flipado, que es el tema de que esto del Parlamento es un centro de difusión de ideología. Bueno, he oído muchas definiciones, pero esta ya es la más alucinante que he oído. En cualquier caso, espero que algunas no se difundan demasiado, algunas ideologías. No vamos a teorizar sobre lo que es la cultura, lo que debe ser. Creo que nosotros estamos para hacer un ejercicio de control de las políticas culturales que desde el gobierno se realizan. Y las políticas culturales no son políticas para la creación cultural que debe de ejercer el gobierno. Los creadores culturales están en la calle, están en los museos, están en los sitios de creación. Nosotros no estamos para decir qué es lo que deben de crear ni cómo deben de hacerlo. Estamos para generar políticas que ayuden a que esos creadores puedan realizar su trabajo. Y esa debe ser la función de este gobierno y de cualquier otro. No nos confundamos, porque si no, estamos haciendo algo que yo personalmente considero que es todo lo contrario a la creación cultural. Voy a acabar, señor ministro, solamente diciéndole que esta es una primera intervención. Hoy usted nos ha ofrecido una variedad inmensa de ideas y de proyectos que tienen y algunas de ellas veremos si son que le corresponden a usted o no. No voy a entrar ahora en el tema de las lenguas, porque hay algunas cuestiones que no le corresponden, seguramente, ejecutivamente a usted. Pero como responsable cultural tiene que ser el que llame la atención al responsable correspondiente en el ministerio correspondiente cuando no se cumple eso o cuando no hay igualdad o cuando los derechos lingüísticos de las personas en los diferentes lugares no se cumplen o cuando el perte de las lenguas no es equitativo con todas las lenguas. Entonces, usted no es a veces el competente, pero sí es el que le concierne. Por lo tanto, me gustaría que eso tuviera en cuenta. Por el principio, por nada más, solamente acabaré diciendo a la portavoz del Grupo Popular que lo que se traduce de la euskera no son recetas, son obras literarias de autores que tienen incluso premios nacionales de literatura. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Es que ricasco, señoría, por la intervención. Por el Grupo Parlamentario Escalería Bildu tiene la palabra doña Merche Aisprua Arzay. Bueno, ministro, gracias por su intervención, por las explicaciones y por el detalle y por esa ambición de querer abarcarlo todo. Bueno, está bien, está bien, porque es mejor eso que no lo contrario, de tener muy poca ambición. Y me ha parecido bien y me alegro de que se haya planteado el tema de los derechos culturales, porque es algo de lo que se habla muy poco, del derecho cultural y los derechos culturales. Y, en definitiva, no deja de ser una vertiente de los derechos humanos aplicados, eso sí, a la cultura. Y es verdad que están, que de alguna forma es un concepto más difuso, porque por norma general parece que, no sé, que están menos identificados que los derechos sociales y económicos, que los tenemos muy presentes y muy trabajados, ¿no? Ha citado usted el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la definición que hace. Es verdad que ahí se habla de libertad de creación, de libertad de investigación, de la protección de la diversidad cultural y lingüística. Y ha hablado también del derecho a la participación en la cultura, el derecho de acceso a la cultura. Mira, todo esto es cierto, pero yo creo que hay un factor, un factor más que habría que tener en cuenta, un respecto, que es el de poder tomar o el de considerar a la cultura como un derecho subjetivo. Es decir, ese derecho a tener acceso a la cultura viene previamente delimitado por el acceso que tienes a poder formarte en la cultura también. Y hay muchas veces, muchísimas, en el que hay un abismo, un abismo por la situación económica de las personas, por la renta, hay una desigualdad en el punto de partida, ¿no? Porque para participar, para tener el derecho a esa participación y que haya oferta cultural para todos y todas, también hay que saber, hay que conocer y hay que formarse. Entonces, yo creo que está claro que la gran batalla de la desigualdad de este siglo se va a vivir en todas las vertientes, también en el plano cultural e influye, influye también a la hora de la percepción y de los derechos culturales. Entonces, creo que este enfoque debería ser tomado en cuenta y transversalmente, yo creo que a lo largo de toda su intervención sí ha hecho menciones que podrían venir a equiparar o por lo menos a aliviar esta situación. Me ha parecido muy oportuna en ese sentido, aunque no lo hubiese marcado ahí, esa conexión entre educación y cultura a la que se ha referido. Está bien, está bien ese marco de actuación común porque ese tipo de… de iniciativas son las que pueden ayudar a que ese abismo no sea más grande. No me ha quedado muy claro si es un plan, si va a ser, si se va a legislar, si va a haber una ley, si pudiera completar esa información, pues estaría perfecto. Dentro de los derechos culturales ha hablado usted también de la libertad de expresión y alguien ha hablado aquí del acoso que está sufriendo la obra de teatro al Chasu estos días que se está representando en Madrid. Todo esto está pasando y el tema de la censura es un tema importante, pero dentro de este mundo creo que hay un caso reciente que creo que destaca por su gravedad, porque es de una gravedad excepcional. Afecta a una actriz vasca, Itziar Ituño, sobre quien ha caído una campaña, yo diría que cero, antidemocrática e inadmisible por participar en una manifestación en favor que se respeten los derechos de los presos y presas y que son derechos que no pueden mantenerse. Esto es, pueden mantenerse, esto es, esto es lo que ha ocurrido y por ello ha recibido, es verdad que ha recibido apoyos generalizados del mundo de la cultura, pero la campaña ha sido tan fuerte que yo creo que el Ministerio de Cultura, el ministro en este caso, también debería darnos su opinión, porque en esta ocasión no ha sido solo acoso, la presión inimaginable y ha sido además la cancelación de dos contratos, por parte sí de dos empresas privadas, pero fundamentados y basados en unos postulados que atentan contra el derecho de Itziar Ituño, a pensar libremente y a pensar libre y democráticamente y la ha afectado en su profesión. Entonces, bueno, de alguna forma, si pudiese dar su opinión al respecto, se lo agradecería. El Estatuto del Artista, bueno, es verdad que dan cuestiones pendientes, se fue haciendo en la legislatura paso a paso algunas cosas, se fueron solucionando, pero son cuestiones efectivamente que acucian al sector y, bueno, ya ha citado usted los problemas fundamentales. Espero que en esta legislatura se termine por fin. Es cierto que por lo que respecta a la Comunidad Autónoma Vasca y a Navarra hay una serie de competencias que en muchas cosas determinarán o irán en conexión, porque muchas de las cosas que quedan pendientes son temas fiscales y cosas así, pero, bueno, dentro de ese respeto esperemos que también en esta legislatura se consiga cerrar esta cuestión que quedó pendiente. Ha hablado también de inteligencia artificial. En Europa, ya lo sabe usted bien, se ha aprobado recientemente una normativa, un reglamento. Un reglamento al respecto. Es imperioso hacer algo en este terreno. Bueno, es un reto que hay que afrontar, aunque es cierto que en esta ocasión los avances que se van a ir produciendo, el desarrollo de la inteligencia artificial, mucho me temo que va a ir mucho más rápido de lo que se pueda legislar en este tema. Pero, bueno, en cualquier caso, no sé si lo que plantea el ministerio es legislar aquí una ley propia en este terreno o esperar a lo que diga Europa y actuar en función de las directrices europeas. Ya que hablamos de Europa, voy a hablar de los fondos europeos, que han ayudado a que el presupuesto cultural sea amplio en estos años. Pero, bueno, voy a transmitirle una impresión que hay en el sector, que se formula muchas veces como queja velada, de que se destina mucho recurso presupuestario de los fondos europeos al patrimonio y menos a los proyectos de creación artística, proyectos culturales, por así decirlo. Es una impresión de desequilibrio que hay, que no sé si es cierta o no. Para eso supongo que necesitaríamos datos y quizás no los tenga en este momento. Me gustaría saber si pudiera ser, pues ya tendremos ocasión, si es que ahora no los tiene, pero quizás tenga una idea general si existe ese desequilibrio o no. Y ya que hablamos de fondos europeos y, como decía antes, los fondos han ayudado a que se destine mucha inversión en el sector cultural, no sé, esta duda yo creo que afecta a todos los ministerios, pero en el de cultura yo creo que debería importar más, incluso qué va a pasar cuando esos fondos desaparezcan. Se ha referido usted al hecho de tener que ampliar el presupuesto, que va a batallar por ello, si con eso será suficiente o no. De la reforma del INAEM también tenía algo que comentar. Sí es verdad, creo que es un clamor que el INAEM tiene fallas, que hay problemas antiguos que se retrotraen al túnel del tiempo. Y uno de ellos, muy concreto y afecta a mucha gente, es de la dilación en el pago a los actores y actrices de obras programadas en Madrid, por ejemplo, por el Centro Dramático Nacional. Este es un tema recurrente, un problema general. Tienen que esperar hasta dos meses después para cobrar el trabajo. Necesita solución urgente. No sé cómo lo van a hacer, si está de acuerdo en que necesita solución. Y ya que hablamos del Centro Dramático Nacional, otra cuestión que afecta a todos aquellos actores y actrices que viven fuera de Madrid y vienen a trabajar aquí en alguna programación. Al parecer, se da por sentado que los participantes de las producciones del Centro Dramático Nacional están en Madrid, que viven en Madrid. Una concepción un tanto, no sé, de pensar que Madrid es el centro de todo. Y no es cierto. Muchos de estos actores y actrices se han asentado en Madrid, es cierto. Sean vascos, catalanes o de cualquier otro territorio del Estado, pero hay muchos que no. Y cuando les convocan, tienen que pagarse de su bolsillo los gastos que acarrean los meses de ensayos. Es también un tema a resolver. Creo que se tiene que tomar en cuenta esto y hay que dar cuenta de que las condiciones no son similares. Me queda muy poco, muy poco tiempo. No sé si voy a llegar. Igual dejo para la siguiente intervención, que la haré en euskera, y hoy hablaré del tema de la ley del cine porque me voy a portar bien y luego hablo. Gracias, Esquerra Casco. Esquerra Casco, senyora, por la intervención. Por el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, té la paraula don Eduard Pujol Bonet. Senyor Ministre, ilustre, senyories, bona tarda. Comenzaré amb dos essencials que son bàsics. Espanya és un estat plurinacional, o hauria de ser-ho. Si això no s'entén, ja podem plegar, ja podem tirar la gorra al foc. I Catalunya? Home, Catalunya ve de lluny. Senyor Ministre, venim de lluny. No naixem el 1978, ni ho fem per obra i gràcia de la Constitució espanyola. Catalunya és una nació, per ser, no necessitem el salt conduit de la Constitució. Sabenció que m'ho admetrà, han convergit més aviat poc. Però compartim construccions simbòliques com ara la llengua. Aquest pot ser un bon punt de partida. Vostè vol ser sensible a la realitat plurinacional de l'Estat, un estat que també és plurilingüe i avui ha quedat clar. Navegarà, li tocarà navegar, si he posat l'orella, parar a l'orella, veurà, que li tocarà navegar en un mar remogut i no li posaran fàcil. Però, escolti, si hi creu, intenti-ho. No se n'estic, de debò. Soc dels que penso que no és possible, que no se't sortirà. Que dos i dos fan quatre. Que la terra rodona. I que Espanya no té remei. Forces intangibles, instal·lades en cavernes fosques, antigues ràncies, en sodres d'un estat vell i caduc, el voldran a covardir. Però, de debò, endavant, si hi creu, no s'arronsi. Catalunya no és una anècdota. No som una anècdota ni una nosa tossuda per fer enfadar les Espanyes ni per complicar la vida del ministre de Torno. Viure en català, pensar en català, no va contra res ni contra ningú. Contra res i contra ningú. Posi't-ho al cap. No som un país per contrast. Som perquè, exigemment i de forma col·lectiva, volem ser. Els països, senyores i senyors diputats, els països no som historietes simpàtiques o peripècies amables. Els països som realitats complexes, és veritat, complexes i polièdriques. Espanya és una construcció social complexa com Europa i, esclar, com Catalunya. Catalunya també és una realitat, i vostè ho coneix bé, una realitat coral, vigarrada, lligada a la llengua, a la memòria i al futur, a través de la nostra tossuda voluntat de ser i de pertànyer. Si es creu el model d'Espanya que diu que defensa, aleshores els problemes de la llengua, i això algú també li ha advertit, els problemes de la llengua, del català, del basc, també són un problema del seu ministeri. Aleshores vostè mateix hauria de ser, li tocarà ser per provar la seva fidelitat i la seva coherència, li tocarà ser també el primer en aixecar la mà quan l'Estat embogeix, perquè a vegades aquest estat embogeix i perd els papers atacant la nostra llengua amb qualsevol excusa. I fixi's, sabent que vostè s'aferra a la idea de l'Espanya rural, li parlaré, si em permet, de l'expresident espanyol Adolfo Suárez, i ara veurà per què. Ara sabem que la transició no va ser modèlica. Si la transició fos irreproxable, avui l'Estat no seria aquest festival d'espies, de regressors, de clavegueres saturades, de processos judicials inventats i fets a mida. Avui no hauríem de parlar de la vergonya democràtica de l'Operació Catalunya, ara que els fiscals reaccionen. Que no és cap cortina de fum aquesta Operació Catalunya, sinó el catàleg de tot el que no ha de fer un estat de dret. Si la transició i el que ha vingut després fos exemplar, i estarà d'acord, 45 anys després no tindríem la noble obligació, l'obligació de fer política per tirar endavant una amnistia. Avui, però, vull obviar aquest fer trampa esponsant per part d'Espanya, de l'Espanya política, i li parlaré d'Adolfo Suárez. No s'estranyi, li vull explicar que fins i tot el president espanyol, que el dissabte de glòria del 76 va legalitzar el Partit Comunista, el PCE, el president que va pactar el retorn a Catalunya, el president Terradellas, fins i tot aquest pare de la transició, fins i tot Adolfo Suárez, va dir que en català o en basc no es podia ensenyar física nuclear. El que volia dir és que no es podia ensenyar. Aquesta frase, dita a l'octubre del 76, sí, han passat molts anys, però és un despropòsit que amaga i explica una visió concreta d'Espanya i, a la vegada, una idea equivocada de Catalunya. Aquesta mirada és pur desconeixement, és una cosa al respecte lingüístic del poble de Catalunya. Doncs, senyor ministre, és clar que en català es pot fer tot. Les llengües, la llengua pròpia, la materna, la paterna, no són un vehicle de comunicació d'estones, de temps parcial. Les llengües no són el tiquet de la zona olava que funciona per minuts. L'Estat ho ha d'assumir. A mi no hi ha llengües, no hi ha cultures de primera amb més drets que la resta per molts parlants que tingui. Aquest estat és plurilingüe. Es tracta de respectar, respecte. Aquesta és la paraula i l'actitud. I el Ministeri de Cultura ha de ser el primer a donar exemple. Des del 77, en Pio Cabanillas, i fins avui, els governs d'Espanya, si no vaig errat, només hi ha hagut tres ministres de Cultura catalans. Vostè, Miquel Iceta i Jordi Soletura. La catalanitat, ministre, quan no es practica, és irrellevant i transcendent. Per tant, practiqui-la. A Catalunya no li serveix de res que el DNI del ministre hi posi Terrassa, Emposta, Sant Cugat del Vallès o Sant Joan de les Abadeses. De res, el ministre català de tot només és útil per Catalunya si no queda engolit i haurà de vigilar per una idea centralista, insolidària i asfixiant de l'Estat. Que un ministre sigui català només té sentit si ho projecta, si és capaç de defensar davant de qui sigui, per exemple, que totes les cultures mereixen, mereixem respecte, respecte i protecció. I més encara, d'un estat fort i potent com l'espanyol, amb un substrat d'imperi que es fa massa evident sovint. Ministre, sigui un ministre orgullós de la cultura espanyola, de la llengua castellana, de la seva potència, clar que sí, segurament és la seva feina o és part de la seva feina. Però no perdi mai de vista que un estat plurinacional és molt més que una frase amable en un discurs. Un estat plurinacional no és dir bon dia, egonon, bons dies i prou. Insisteixo, actituds i fets. Acabar, per exemple, amb la migradesa secular de recursos que afecta els museus de Catalunya, els equipaments i els teatres de Catalunya, les grans organitzacions culturals catalanes, serà una bona manera de demostrar-ho. Vostè parlava de les biblioteques de Barcelona i de Tarragona. Especialment en el cas de Barcelona, Gaudí no havia començat el primer esbós de la Sagrada Família i ja es parlava de la Biblioteca de Barcelona. I fa bé em somriure perquè em dóna la raó. A Catalunya hi ha grans equipaments i espais culturals moguts per la nostra inesgotable voluntat creativa. La Catalunya Cultura és d'una potència i té unes possibilitats de primer ordre. El Liceu, el Palau de la Música Catalana a Barcelona són expressions d'una força extraordinària. També l'Auditori o l'Auditori Enric Granados de Lleida i el Museu de Lí a Figueres. En el cas del Liceu i del Palau són institucions que van néixer gràcies a la vitalitat d'una burguesia, és cert, d'una burguesia, que va assumir el paper d'Estat perquè ja aleshores a Catalunya l'Estat no hi era ni se l'esperava, sinó era per de tant en tant espoliar, prohibir o colpejar. De fet, aquesta màxima s'ha mantingut inexorable, també, amb governs populars i socialistes. Ara vostè té una oportunitat d'or. Trenqui la norma. Demostri en fets que la denúncia de Junts no té raó de ser. Arremanguis, territorialitzi els recursos destinats a la llengua i a la cultura, però de debò activi el retorn dels papers de Salamanca encallats inexplicablement. Lideri la reciprocitat de tots els mitjans de comunicació en llengua catalana a tota la seva àrea lingüística, peti qui peti. Faci complir la llei general de comunicació que estableix quotes d'emissió en català a les plataformes. Sigui proactiu quan exigim el retorn del patrimoni espoliat i ara penso en els ateneus. Tiri endavant una llei del cinema que potenci també al català. I, per cert, posi un final a la barbaritat del perte dedicat a la nova economia de la llengua que de 1.100 milions d'euros només 30 no van a parar al castellà. I no em digui que això no és el seu ministeri perquè això senzillament, com deia en Joseba Aguirre, això senzillament és cultura. Més, desmenteixi, per exemple, la informació que fa pocs dies publicava el CUNA avui assegurant que de totes les compres d'art que el Ministeri va fer l'any passat, el 2023, no s'ha dedicat ni un sol euro als museus catalans. Ministre Hurtasson, és veritat que de tota la compra d'art feta pel Ministeri de Cultura durant el 2023 no era a parar ni un miserable euro a Catalunya. Quan comprava art, la sensibilitat de Miquel Iceta, exministre, era zero amb els museus de Catalunya? Aquesta és la conclusió? Digui'm que estem equivocats o que el ministeri rectifiqui. Greuges com aquest no tenen cap explicació. Així, no, senyor ministre. Quan pujan les aportacions al Prado i al Reina Sofia i quan al Manac? És impossible, suposo, donar les dades sense posar-se vermell. Però, escolti, no li demano la puja de milions estirada al Reina Sofia, al Prado, al Teatre Real, que van a l'engròs. No soc tan ingenua. Però, miri de trobar el punt just i no regui sempre els mateixos. L'accés de recursos frena l'audàcia, l'empenta, l'enginc i la creativitat. Per tant, rectifiqui, repari-ho, reaccioni. Quan Catalunya li demana col·laboració... Ha escoltat el temps i ho pot constatar vostè mateixa a la pantalla. Després reprendré la intervenció acabant d'estirar aquest ciu. Molt bé, moltes gràcies per la intervenció. Ara és el torn pel grup republicà de don Francesc Marcàlvaro Vidal. Bona tarda, senyor ministre, senyories. Deixin-me que, de persona que s'estrena com a diputat a ministre que s'estrena, li desitgi sort al seu equip. Especialment, crec que ha triat vostè un secretari d'Estat que coneixem i que esperem que aporti la seva expertesa en aquesta nova etapa. També en aquest moment permeti'm que citi un autor que jo sé que vostè admira i jo també i que era un català que s'expressava en castellà però que sempre va entendre que les llengües conviuen i va entendre sobretot que Catalunya, la llengua minoritzada, era català malgrat que ell era castellà no parlant. Manolo Vázquez Montalban. Crec, permeti'm que en aquest moment, crec que si en Vázquez Montalban fos viu, seria un home feliç a veure que a les cordes espanyoles puguem fer servir amb normalitat totes les llengües reconegudes oficialment a la Constitució i que no passa res, no s'enfonsa el món, no s'acaba el món, ni cauen els imperis que, per cert, van existir i van acabar molt malament, certament. Però el nostre grup, el grup republicà, vostè ho sap perfectament, la cultura és una qüestió central. Perquè venim d'una tradició en la que no entenem altra cosa que el fet cultural com un fet de convivència, com un fet d'afirmació, és així. I, per tant, l'entenem i connectem amb la seva mirada perquè veiem la cultura com una eina d'emancipació personal, òbviament, com una expressió de la creativitat individual i col·lectiva, òbviament, en qualsevol lloc del món, i també, i aquí crec que és important en subratllar-ho, com una eina de cohesió social i de canvi. I més en aquests moments en què les noves desigualtats ens afecten i creen noves fractures. Es parla molt de la fractura digital, però també la globalització de la cultura ha generat nous pobres culturals, i en aquest sentit, el que us he dit, ens trobarà per col·laborar en aquest àmbit per corretir això. Des del nostre punt de vista, però, cal distingir, i crec que vostè potser ja ha passat per sobre, a part del món de les indústries culturals, on, naturalment, Catalunya ha estat i és un element, la societat, una nació important, malgrat que hi ha hagut un desplaçament durant algunes dècades d'una part de la indústria cultural a Madrid, que ara no entrarem a qualificar per què passa, per cert, es va produir això molt abans del procés, ho dic per a aquells que, diguem, posen l'any zero de tot en el procés i canten una decadència de Barcelona, que després no troben, efectivament, quan venen a Barcelona, que continua sent una gran capital cultural europea. Em refereixo al que no són indústries culturals, senyor ministre, que és el gran teixit cultural de base, existent, com vostè sap, a Catalunya, i en altres territoris de l'Estat, naturalment, fet per entitats, col·lectius de creadors, a Ateneus, associacions, etcètera, la societat civil. La societat civil no es tracta aquí de veure qui és més liberal en aquest sentit, diguem, liberal és qui s'ho treballa, i per sort, perquè és la història, la societat catalana que ha tingut no només una absència d'estat propi, sinó sovint un estat en contra, s'ha firmat des de la societat civil. És a dir, hem fet el que hem pogut fer des de la base, perquè ningú ho feia per nosaltres, entre altres coses hem salvat la llengua perquè l'ha salvat la gent. Voldria que fes alguna referència a com el seu ministeri també atendrà aquesta realitat, que repeteixo, no és l'única de Catalunya, i que és, per sort, extès a molts llocs de l'Estat, important, i que té a veure amb el concepte de la democratització cultural. Vostè ha parlat d'una democràcia cultural, compartim perfectament aquesta idea, i això s'ha de plasmar, doncs ho ha dit molt bé, amb l'Estatut de l'Artista, amb la llei d'amenatge, que esperem que en aquest tràmit, que es va aprovar amb el Paquet Omnus, es pugui millorar, senyor ministre, crec que hi ha tot un sector important a Catalunya, de persones i grups, i gent que treballa picant pedra, que ens demana que la millorem, la podem millorar, segurament. I entrem finalment en la qüestió que jo diria que és el gruix polític de la seva intervenció, que és aquesta promesa, permeti-m'ho dir així, promesa plurinacional, que vostè fa, i que nosaltres entomem, doncs, diguem, fent un vot de confiança, però també dient-li que els fets són els que acrediten els discursos, no l'inrevés. I aleshores hem d'anar veient com això és concreta. Tant de bo aquesta carta als Reis, aquest llistí telefònic es concreti, també la música que vostè hi posa, que és una música pluricultural, està molt bé, això és important, és important, però serem vigilants que això es concreti, que vostè, diguem, no es quedi només com una illa en el govern. I li demanaríem que vostè informi, inspiri, contagi a la resta del gabinet, perquè si només és una missió del ministre de Cultura, fracassarem, fracassarà vostè i fracassarem aquells que volem tirar en banc, també, amb una lectura més oberta de l'Estat. En aquest sentit, vostè sap que això ens preocupa en el nostre grup i vostè ho ha parlat amb la consellera de Cultura de Catalunya, la presència internacional del govern de la Generalitat en òrgans culturals, com l'UNESCO. Sabem que no és un tema fàcil, no som ingenus, però sí que estem obligats a plantejar-ho, ja que vostè té una mirada, en aquest sentit, àmplia. Ens agradaria, però vull remarcar-ho, que la seva aposta no sigui circumstancial o tàctica, que sigui estratègica i que sigui de fons. Ho diré, com ho diu una Madrid, que sea una política que no sigui per guanyar els vots que necessita dels grups que diuen aquí també perifèricos, que sigui una qüestió de debò, una aposta de debò. Inevitable parlar de llengua. Sé que vostès han tingut el gest d'oferir un grup de treball amb la Generalitat sobre això, però per nosaltres les llengües són importants, sobretot en aquest moment on contemplem amb preocupació les ofensives dels governs autonòmics de València i de Balears que representen una regressió i un atac a la ciutadania i també d'alguns ajuntaments. Les llengües, i en aquest cas la llengua que comparteix Auxias Marc, Ramon Llull i Josep Pla, no és una llengua minoritària, ha estat una llengua minoritzada i alguns la volen minoritzar encara més, fins al punt, com vostè sap, que alguns censuren fins i tot publicacions infantils. Es veu que són armes de destrucció massiva. El fanatisme arreu és així. Per cert, fanàtics n'hi ha també fora de l'islam, com veiem. En aquest sentit, i connectant una qüestió amb l'altra, ens preocupa també tot l'atac de censura que hi ha en aquest moment i nosaltres estarem amb vostès al costat batallant batallant per una expressió lliure de la cultura contra la censura com correspon a una societat oberta i veurà que no tinc cap problema en citar que el Popper perquè, que sigui d'esquerres o de dretes, s'ha de citar la gent intel·ligent. Alguns han oblidat també això. Bé, un tema important per nosaltres també és el problema de les inversions a Barcelona. Vostè sap que hi ha un decalatge en els últims anys en les grans infraestructures culturals. Vostè va anunciar l'altre dia a la trobada amb la consellera de Cultura, inversions a Tarragona, inversions a Tarragona, ho celebrem. Que no sigui flor d'estiu, senyor ministre. Hi ha un decalatge molt gran. Entenem que Madrid té moltes infraestructures culturals, però a Barcelona també. Hi ha altres territoris de l'Estat també. Espero que el seu ministeri, esperem en el meu grup, que el seu ministeri corregeixi això. I també m'apunto al que deia el portaveu del Partit Nacionalista va sobre la llei del Sina i la importància de l'anomenat fondillo. Sent dubte. Hi ha també la qüestió de la intel·ligència artificial. Per nosaltres és estratègic que des del seu ministeri vostè informi altres departaments produïs una certa germanor a partir d'aquesta idea de Semprunt que afirmo a partir d'aquesta idea de Semprunt que afirmo va ser probablement el millor ministre de Cultura d'Espanya. A vostè li han dit avui hispanòfob. Li recordo. Estigui content perquè al senyor Semprunt l'acusàvem de no ser prou espanyol perquè havia publicat en francès i havia viscut a França. Estic content que li diguin això perquè segurament en aquest moment l'estan tractant tan malament com el senyor Semprunt. I això és per vostè ha de ser un elogi en aquest moment. Per favor senyor ministre que la idea d'una Espanya plural no sigui només cosa del seu departament que l'esperit de Semprunt que vol dir atendre la realitat plurinacional de debò l'inspiri i que a l'hora que això es tradueixi de manera pressupostària la resta de companys del Gabinet i sobretot Hisenda i Economia no el té a banda perquè vostè té una Carta dels Reis que ocupi dues legislatures si més no que ho puguem fer a la meitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies senyoria per la intervenció pel grup plurinacional sumar. Entiendo que se van a repartir el tiempo intervienen los diputados don Jorge Puello Sanz y luego don Nahuel González López. Ustedes tienen que distribuir el tiempo son diez minutos en total. Tiene la palabra el diputado Jorge Puello Sanz. Buenas a todos. Moltes gràcies president, benveniu, ministro, a esta comisión que la estuja. En primer lugar, me complace darle la enhorabuena por el nombramiento, que és un orgullo para todo el Grupo Plurinacional Sumar que este ocupando este cargo. Conozco su talante, he conseguido su trayectoria y creo que puede conseguir grandes cosas para este Estado. Y, como ya se puede suponer por todos los demás miembros, va a contar con todo el apoyo de este Grupo Parlamentario, porque para el Grupo Plurinacional Sumar la cultura es primordial y por eso apostamos por el reconocimiento del acceso a la cultura como un derecho esencial. El derecho a pensar libremente, a crear libremente, a soñar otras realidades, a construir una comunidad entre todos y todas frente a este mundo individualista y a expresarse libremente con pensamiento crítico. Me ha sorprendido que el portavoz de Vox entendía el pensamiento crítico como yo critico lo que usted me dice y usted me critica a mí. ¿Eso entiende usted por pensamiento crítico? Porque la verdad que, al final, es un problema que usted entienda eso cuando lo que estamos hablando es de capacidad de análisis, de evaluar los racionamientos. Se pueden explicar muchas cosas viendo esto. Sin más demora, su ministerio también ha empezado con la labor parlamentaria, ha empezado con la labor ministerial y ha empezado a desbloquear esos procesos y esos proyectos legislativos que el adelanto electoral dejó en los cajones. Pero hay un tema que me preocupa especialmente porque me llama especialmente la atención. Mencionaba usted también que comenzarán las ayudas para la promoción del videojuego, el podcast y otras formas de creación digital. Y me quiero detener aquí porque el salto cultural y generacional es un abismo, no un salto. No sé cuánta gente aquí habrá visto un directo de Twitch, no sé cuánta gente aquí habrá seguido a creadores de contenido, pero la nuestra es una generación con la que nos hemos criado con los videojuegos y con los creadores de contenido. Hemos creado una nueva cultura abismalmente diferente a la previa y hemos hecho del videojuego la primera industria cultural del Estado y del mundo capturando ocho veces más que el cine. En la liga Pokémon, haciendo quiz shows, en el Call of Duty o en el FIFA, ahí estaba nuestra generación. En 2009, en los albores de YouTube, cuando todo se hacía por la risa y sin saber qué se podía cobrar, ahí estaba nuestra generación. Y con el confinamiento, cuando el mundo se vino abajo, cuando todo se vino a mal, ahí estaba nuestra generación y ahí tuvimos una eclosión cultural. Una generación que hoy lidera la creación del stream a nivel mundial y a la que se ha dado la espalda, se ha estigmatizado, bien por desconocimiento, bien por desinterés o bien, quizás, por competencia con los medios tradicionales. Pero, señoras y señores, cuando Ibai Llanos en la velada del año 2, ante 3,4 millones de espectadores, gritó historia, historia, no era solo Ibai Llanos, era toda nuestra generación gritando historia por el camino que habíamos recorrido. Y es una generación que tendremos grandes retos por delante como la sexualización, que sufren las creadoras de contenido o como los algoritmos que determinan qué tipo de cultura se consumen. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo en que lo que ha dicho al principio de su intervención acerca del papel primordial, creo que ha dicho que la política cultural tiene para la salud de nuestra democracia. Y esa salud peligra, sobre todo ante la censura, censura que para algunos partidos políticos no existe, pero que pasaré posteriormente a analizar, porque ellos se denominan abiertamente liberales cuando son desacomplejadamente antiliberales en ese sentido suyo. Imponen un pensamiento único, imponen una España única, una España, una lengua y una patria. Imponen toda esa cultura y ellos se esfuerzan por el ojo y la deshumanización del diferente, de la mujer, del inmigrante, de toda la diversidad afectivo-sexual. Hemos comprobado negacionismo del cambio climático aquí en el propio Congreso de los Diputados. Estamos ante una nueva inquisición acultural que se ha instalado en gobiernos autonómicos y que, yo no sé si el señor de Vox dice que no hay censura, le voy a decir unas cuantas. El PP y Vox han censurado obras como el Orlando de Virginia Woolf, películas de Disney como Late Year por un beso, pasando por obras de teatro como la infamia de Lidia Cacho, revistas en catalán en una biblioteca valenciana o hasta el nombre de Almudena Grandes de la principal biblioteca de La Rioja. Todo por razones ideológicas, antifeminismo, LGTBofobia y por odio al extranjero, por odio españolista y expriente. Y hay dos casos de mi tierra que es que el PP del Ayuntamiento de Zaragoza censuró al dejar sin subvención a la Fundación José Antonio Labordeta y ahora estamos viendo cómo también para acabar Vox y siguiendo ello el PP acaban de censurar en el Ayuntamiento de Huesca el Festival Periferias porque para Vox es solo un chiringuito de culturetas porque eso de la cultura pues bueno un festival multidisciplinar reconocido por cierto año tras año por el Observatorio de Cultura de la Fundación Contemporánea como la mejor propuesta cultural de Aragón y luego estos irán de rebeldes contraculturales que vienen a empujar un sistema cuando Vox solo está siendo el perro de caza de un señorito molesto como es el PP. Estos son unos casos de censura que además generan una sensación global de crisis de autocensura consciente e inconsciente. Hay autocensura en cuanto a la realidad de la vida cotidiana no se puede trasladar a una obra. Autocensura es el trámite ese de la censura en el que pierde la verdad en el que tú mismo te censuras y la izquierda que también debe hacer autocrítica. Hemos visto también como en ocasiones hemos sido también el paradigma de la literalidad puritana. si no se apuesta decididamente por la libertad de expresión no existe esa dialéctica con la realidad y sin tener un pie en la realidad no puede haber progreso. Por eso ante la barbarie censura me felicito de que anuncie el señor ministro el plan de derechos culturales. En este sentido quiero hacerle también una propuesta concreta sobre el festival periferias que comentaba señor ministro hay municipios de la provincia de Huesca que están dispuestos a asumir la organización del festival junto con el equipo organizador previo. Por ello después de 23 años de éxito una referencia de las artes y de la cultura de vanguardia podrán contar con el apoyo del ministerio sobrevivir a periferias a la censura de estos gobernantes ignorantes e intolerantes pero que en esto me puedan responderme. Como veo que me quedo sin tiempo voy a ser muy breve. Estamos viendo también como existe en el material lingüística un movimiento de asimilacionismo cultural un movimiento que lucha contra la multiculturalidad que no entiende más que esa España única y que ni siquiera se pone a valorar la realidad de las lenguas cooficiales y se contrapone una cultura con la otra. En este sentido nosotros defendemos también lenguas cooficiales y lenguas no cooficiales como el aragonés o como el asturiano siguiendo también el acuerdo de sumar en la campaña electoral y estas lenguas protegidas por la Carta Europea y las lenguas regionales o minorizadas. En este sentido señor ministro queríamos preguntarle qué medidas va a adoptar este gobierno para avanzar en ese reconocimiento de la pluralidad y en especial en el caso del aragonés ahora mismo cuando PP Vox también en un ejercicio de censura han eliminado las últimas ayudas las humildes últimas ayudas que tenía esta lengua minorizada. agradecerle su mención con mucha suerte en nuestra tierra hace años que la cultura estaba olvidada pero de la foscor van a ser la lluvia y de los clásicos en la nuestra lengua de Eusias Marc Isabel de Villena de Joanón Martorell de Erois de Corella y los referentes en la transición que sé que conoce María Benito ahora ahora tenemos milers ilustradores pintores muralistas y diseñadores de primer orden mundial artistes que creixeran y oferen el caliu d'un gobierno valenciano proclio que es va costar moltísimo d'aconseguir pero de aquellos días ahora tenemos estos el Partido Popular es va condenar a los valencianos y valencianas a un gobierno en Vox donándolos la Consejería de Cultura y tratando de destruir todo el camino no solo dejamos de dar suporte a nuestra cultura también desprogramamos los artistas de los circuitos que donan vida a esta indústria ellos lo tienen clar la estrategia es el ofegamiento político y económico cuando no la criminalización la suya propuesta es insultante si es que se li pot dir propuesta se caboten en recuperar rituals sádics que están totalmente fuera de la mayoría social valenciana avui sols una minoría gaudix del patiment la tortura y la muerte de un bou indefens la buena noticia es que tot això son las últimas coletadas de una rencior que va morir mientras naix desde los barrios los centros sociales estudios y universitats una cultura de las nuevas generaciones pero nos necesitamos a todos nosotros recuperaremos el gobierno valenciano lo vamos a hacer y tornaremos a dignificar los nuestros artistas y los fijaremos el lugar donde merecen pero mientras tanto así a la capital de la ciudad alguna Madrid que oblida a veces la propia nacionalidad al centro de un poder que nunca ha conegido el que pensamos y sentimos pueblos y países como el de los valencianos le damos y le damos que descentralice la cultura y que le damos apoyo a unos creadores que ya no pueden más que sea un ministerio para todos y nunca para nadie que impulsamos juntas así la estatua de la artista que brinda los derechos aquellos que han estat oblidados y que nos han salvat en estos tiempos difíciles no puede ser que los artistas hagan de hacer malabars para poder malviure no tengan derecho a la tur cuando trabajan en un sector de primera necesidad que se tenga en cuenta a la hora de prestar decisiones los creadores y creadores que dibuixen el nuestro futuro y que les digan que son el camino de la utopía de la alegría y de un mundo más justo josef renau deia que la art debía comprometerse en la política lo han hecho muchas gracias y en adelante gracias señoría muchas gracias por la intervención finalmente por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el diputado Alberto Mayoral muy buenas tardes las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien decía Seneca hoy empezamos un camino en la comisión de cultura de esta legislatura que debe concluir los proyectos empezados los anhelos perseguidos y por supuesto la defensa de los derechos conquistados bienvenido ministro bienvenido ministro a la comisión de cultura un espacio que en las últimas legislaturas ha sido un orgulloso lugar donde la cultura y su beneficio han pasado por delante de los partidismos en infinidad de veces debe igual la coyuntura política porque la defensa de la cultura y de la gente que la hace posible es realmente lo importante que nos trae aquí además para el partido socialista es un orgullo cuando viene el ministro de cultura lo es porque podemos recordar que la cultura tiene su cartera cuando gobiernan los socialistas cuando gobierna el progresismo en España que no es subsidiaria que es una parte importante de este país y eso no siempre ha pasado por lo tanto esperemos haber abierto definitivamente el tiempo en el que ya no se vuelva a prescindir del ministerio de cultura en España para los socialistas la política de cultura siempre ha sido una prioridad han sido gobiernos socialistas los que han impulsado los avances más importantes en las políticas de cultura de nuestro país una cultura que no ha sido accesoria sino esencial en la democracia como elemento imprescindible que es para nosotros la emancipación de pensamiento en la pasada legislatura a pesar de todas las dificultades conocidas por sus señorías políticamente se consiguieron avances muy importantes señalaré dos principalmente la consecución por dos veces del máximo presupuestario en los presupuestos generales del Estado destinando 1.084 millones en el año 23 lo que lleva a un incremento del 110% más que los últimos presupuestos del Partido Popular pero junto a ese incremento quisiera hablar de la introducción de la que podría ser de lo que es hoy ya ese nuevo derecho cultural para nuestros jóvenes que es el bono cultural joven además señor ministro después de haberlo escuchado con dos cuestiones fundamentales acercar a los jóvenes a la cultura pero también ayudar a las industrias culturales de nuestro país pero sin duda ha marcado la actividad de esta casa y del gobierno en lo que a cultura respecta en los últimos años ha sido el estatuto del artista desde que en esta comisión se aprobara el documento inicial con las recomendaciones se ha recorrido ya un buen paso desde el año 2018 a pesar de aquellos primeros pasos del gobierno de Guirao también del mandato de Uribes y como no de la acción del ministro se han hecho grandes avances además se encuentra el ministro sobre su mesa una buena cantidad de trabajo hecho con numerosas recomendaciones ya pactadas con diversos actores responsables y además con medidas que ya se demostraron como ha hecho mención efectivas por lo tanto un estatuto avanzado en el que podemos esperar esperamos poder ayudarle ministro y no dude que en eso estará el grupo parlamentario socialista encontrará toda nuestra ayuda y todo nuestro compromiso todo progreso que no sea humano no es progreso decía Antonio Gala a nadie se le escapa que otro reto mayúsculo de la legislatura será la protección de los derechos de autor en cuanto a inteligencia artificial generativa como ya saben uno de los logros de la presidencia española de la Unión Europea ha sido la aprobación del reglamento sobre regulación de la inteligencia artificial este camino que emprendemos tendrá que tener una regulación inteligente valga la redundancia y ahí estaremos trabajando para poder dar un marco que proteja sobre todo los derechos de los creadores en el ámbito de esos derechos queremos subrayar nuestro acuerdo de coalición esa oficina la que hacía usted mención la oficina de los derechos de autor encargada de velar por la protección de la propiedad intelectual y que será un gran reto es necesario y aquí quiero parafrasear al ministro Iceta una frase que creo que unirá a esa oficina de derechos de autor porque nosotros no queremos unos creadores que se dediquen a su oficio por amor al arte queremos que puedan vivir de su arte porque efectivamente nada es gratis y la creación tampoco por ello el sistema de propiedad intelectual debe estar en la base del enorme potencial de desarrollo de las industrias culturales de nuestro país quisiera hacer mención a la igualdad lo ha hecho usted como todo el mundo sabe el grupo parlamentario socialista tiene como objetivo transversal su acción en política de igualdad y como no puede ser de otra manera también en la cultura en estos últimos cinco años se ha avanzado muchísimo en la participación de las mujeres en la creación cultural pero compartimos con el gobierno de coalición que queda mucho por hacer y que los poderes públicos deben implicarse para conseguirlo aprobando por ejemplo una nueva ley de cine que favorezca la igualdad plena en el sector como garantizaba el proyecto de ley que se trajo a esta cámara en la anterior legislatura y que se debe retomar porque las aparentes contradicciones están destinadas a estimular a los aprendidos a un estudio más profundo decía Berroes en efecto es muy importante para el grupo parlamentario socialista que desde el gobierno se impulse un proyecto de ley del cine que también decayó en la anterior legislatura es otro de nuestros compromisos del acuerdo de coalición es importante porque el sector necesita esta nueva norma un sector estratégico para España por todo lo que ofrece sabemos de las dificultades que entraña la norma y que la situación parlamentaria actual es compleja por eso nos ofrecemos a que cuente con nosotros para sacar adelante un proyecto de ley del que lógicamente nos sentimos partícipes y es que son útiles o buenas las acciones que sirven a un propósito y lo alcanzan decía Maimónides ha insistido usted también en el compromiso del pacto de coalición para la aprobación de una ley de derechos culturales el derecho a la creación artística es un derecho constitucional recogido en el artículo 20 como parte de la libertad de expresión todo lo que se ha desarrollado nos parece que va en la buena dirección sobre todo en un momento en el que este derecho se está viendo amenazado por continuos episodios de censura en ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox le pedimos al gobierno que esté vigilante en la defensa de la creación artística y en defensa de la libertad de expresión frente a la nueva inquisición la cultura en España es diversa y lo vemos en esta comisión porque somos un país diverso porque somos un crisol de culturas con una fuerte proyección exterior si algo define a España es su cultura y como se señala en el cómic de Paco Roca el tesoro del cine negro llevado por Amenábar al título de la fortuna la cultura es nuestro petróleo es decir nuestra riqueza hoy como que entiende esta riqueza entre otras cosas lo hago orgulloso del mestizaje de mi tierra que bebe de diversas tradiciones que escucha diversas lenguas con mucha atención esa es la España real en la que los socialistas nos reconocemos por eso nuestro gobierno apoya la cultura elaborada en las lenguas de España señor ministro además de las lenguas mencionadas le recuerdo que el aranés es oficial en Cataluña y le invito a que sume a esa propuesta también el aranés a su acción de gobierno porque nuestra convicción es que las lenguas no se pueden usar como arma arrojadiza porque lo entendemos como una fuente de entendimiento y no como un instrumento político que sirve para la coyuntura puntual así como mirar a todo el territorio y hablaba de Soria de ese centro nacional de fotografía y en cuanto a las bibliotecas del Estado le hago acción a Málaga a esa biblioteca de Málaga como proyecto estratégico o como no a la necesaria ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba que se dice que tiene más enterrado que en sus vitrinas concluyo el camino está marcado el Estado debe apoyar al sector cultural porque es un mejor económico porque enmarca España porque conseguir que la cultura llegue al conjunto de la ciudadanía genera cohesión social pero sobre todo debe apoyar a nuestros creadores culturales porque la cultura nos hace mejores porque amplía nuestros horizontes porque nos hace comprender el mundo y sobre todo porque nos hace más libres le animamos señor ministro a esta necesaria tarea cuente con nosotros para ello Muchas gracias señoría por la intervención ahora nuevamente para contestar a las intervenciones de sus señorías tiene la palabra el ministro Urtas Undomento Bien pues muchísimas gracias y quiero agradecer a todos los portavoces los de las portavoces sus intervenciones su concisión su concreción también en muchos casos y el buen talante que han mostrado la gran mayoría de ustedes de verdad se lo agradezco yo vengo aquí también a escucharles a aprender a enriquecer la acción política de este ministerio y por lo tanto será un placer intentar asistir regularmente eso sí que es un compromiso que no me cuesta nada asumir yo como ustedes saben yo he sido parlamentario nueve años en el Parlamento Europeo estoy acostumbrado a estar del otro lado del banco teniendo aquí yo estaba en la comisión de economía y en alguna otra y sé perfectamente que ustedes necesitan yo me quejaba mucho cuando no asistían los miembros del ejecutivo el Banco Central Europeo no asistían a las comisiones con lo cual intentaré que no no provocar una queja por su parte que por otro lado estaría más que justificada así que pueden contar con que intentaré venir de forma regular voy a intentar responder uno por uno todo lo más excesamente que pueda y si me dejo alguna cosa pues en la segunda en la segunda ronda ustedes me lo recuerdan empezando por la portavoz del Partido Popular gracias por su intervención tuve ocasión de decírselo en privado yo cada vez que el equipo del Ministerio de Cultura será un equipo dialogante cada vez que usted venga con una propuesta que nos pareció interesante nosotros escucharemos y estaremos abiertos a que nos hagan propuestas hoy ha hecho algunas y se lo quiero agradecer he tomado nota de ellas y evidentemente estará abierto a que podamos dialogar y a que podamos cooperar entre gobierno y oposición de la manera más constructiva posible entre todas las cosas porque esta comisión yo creo que también los ciudadanos esperan de ella pues que salgamos aquí con soluciones sobre todo entonces algunos comentarios vamos a ver bueno primero ha dicho que la cultura no es ni izquierdas ni de derechas bueno podría hacer muchos comentarios sobre eso en cualquier caso lo que sí puedo decir es que hombre la cultura en este país se ha tratado de forma diferente cuando ha habido gobiernos progresistas o gobiernos conservadores lo digo porque bueno ha sido recordado aquí pero durante muchos años no hubo ministerio de cultura no sé si hubiera gobernado hubiéramos tenido la mala suerte desde el punto de vista que hubiera habido mayoría entre PP y Vox y estuviéramos realizando esta comparecencia porque quiero recordar que que su candidato llegó a decir que no habría ministro de cultura en campaña electoral está aquí el portavoz de la campaña del PP seguro que lo recordará luego lo corrigieron pero eso llegaron a decirlo y por lo tanto siempre ha habido ministerio de cultura cuando gobernó el Partido Socialista desde luego ahora que goberna la coalición hay ministerio de cultura igual pasa con la dotación presupuestaria porque cuando llegó el señor Mareno Rajoy al gobierno una caída de la ejecución presupuestaria en cultura de casi 200 millones de euros hemos si lo ha recordado el portavoz del Partido Socialista estamos ahora en máximos históricos de inversión en cultura y queda mucho por hacer yo me he comprometido hoy aquí a tratar de llegar para el conjunto de las administraciones al 1% y en eso me voy a comprometerme y es una de las cosas que les he querido trasladar hoy pero es verdad que ha habido un tratamiento distinto cuando ha gobernado el PP y cuando ha gobernado los gobiernos progresistas en este país tanto en la estructura orgánica del gobierno como en la inversión y por lo tanto yo creo que eso sí es justo reconocerlo ¿qué más? que no haga ideología y no utilice la cultura para levantar muros bueno yo he terminado mi intervención precisamente tratando de explicar por qué para mí la cultura de la paz es esencial precisamente para combatir determinados discursos y para combatir determinados muros que algunos quieren levantar hoy en Europa y desde luego yo ahí voy a ser muy muy activo cuando habla de ideologías mire yo he hablado hoy mucho de cambio climático yo sabía que esto me lo dirían ha venido el ecologista a hablarnos de medio ambiente en una comisión de cultura para mí esto es muy importante y les voy a decir por qué porque la lucha contra el cambio climático es la principal amenaza que hoy en día vierte sobre la humanidad y es el conjunto de las administraciones y el conjunto de la acción pública de los gobiernos de todos los ambientes donde debemos actuar también desde la cultura y es así que se acaba de crear se lo he dicho un grupo de trabajo en la COP de ministros de cultura especialmente centrado en cómo desde la cultura contribuimos a la lucha contra el cambio climático en dos aspectos en cómo nuestro patrimonio contribuye a la lucha contra el cambio climático lo he mencionado pero también en el debate en el debate en cómo nosotros hemos construido nuestras sociedades democráticas muy basadas en los animales fósiles y que tienen que ir cambiando y eso requiere que el ministerio de cultura sea activo y por eso he propuesto una bienal de pensamientos sobre cultura y cambio climático que me parece que es esencial estatuto del artista que usted ha mencionado no comparto su visión negativa para nada de lo que se ha hecho hasta ahora y no lo he hecho yo lo hizo el ministro Iceta y lo hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz pero mire en materia de política laboral tengo que decir algo primero las políticas laborales de este gobierno y de la vicepresidenta Yolanda Díaz son un éxito inapelable lo digo en una semana en la cual hemos vuelto a subir el salario mínimo lo digo en una semana en la cual estamos hablando de mejorar otra vez las condiciones laborales en una semana en la cual hemos mejorado los salarios de este país a la vez que la economía española tiene cifras macroeconómicas récord como no las había tenido en muchísimos años cuando muchos decían que eso no era posible bien esto lo digo porque durante muchos años el salario mínimo estuvo vergonzosamente congelado durante la época de Mariano Rajoy bueno esto ha cambiado y hay muchos ciudadanos hoy en día que agradecen ese cambio en la política laboral que se ha hecho gracias a Yolanda Díaz y también tengo que decir que se produjeron avances sí el contrato laboral artístico de duración determinada la adaptación y ampliación de la definición de espectáculo público para el personal técnico y auxiliar la prestación de desempleo específica si todo esto han sido avances y queda por hacer mira una de las cosas que fue una lástima que no fuera convalidada fue que en el decreto sobre el subsidio de desempleo había la cuestión de la representación sindical de los artistas que ahora tendremos que retomar y yo lo he mencionado porque es uno de mis objetivos bueno eso tendremos que retomarlo pero fue voluntad también del Ministerio de Trabajo poder llevar esto lo antes posible significa esto que el estatuto del artista está todo resuelto no pero hay que reconocer los avances se ha hecho y además tengo que decirlo no menosprecio los avances del estatuto del artista porque son avances y medidas que aprobaron ustedes porque el estatuto del artista como bien sabe son políticas públicas que ejecutamos en base a un informe que se aprobó en este Parlamento con lo cual todas estas cosas creo que también es justo reconocerlas pero queda mucho por hacer y de eso podremos trabajar conjuntamente estoy seguro cuando tuve la ocasión de verme con el grupo de trabajo pues tratamos muchos temas las temas de las cuestiones de fiscalidad las tengo encima de la mesa sé que son las cuestiones que preocupan seguridad social itinerancia bueno hay muchas cosas que quedan por hacer lo he mencionado en mi intervención y va a ser una de las grandes prioridades esto se lo aseguro en la medida en que vayamos avanzando espero poder venir a esta comisión a rendirles cuentas sobre cómo vamos avanzando en el estatuto del artista ejecución de fondos Next Generation estamos en el 66% yo creo que vamos a un buen ritmo también digo lo estamos haciendo además en colaboración con las comunidades autónomas de todo color una de las primeras cosas que tuve que hacer cuando llegué al ministerio fue abrir un procedimiento por urgencia por escrito que me pidieron por carta las comunidades autónomas y algunas gobernadas por el Partido Popular pidiéndome más tiempo para la ejecución porque bueno ha sido un reto como país como ustedes saben a gestionar y asumir un fondo tan amplio de recursos y lo hemos hecho mucho mejor que otros países de la Unión Europea que tienen muchísimos más problemas que nosotros en la ejecución del fondo de recuperación entre otras cosas porque si de algo podemos estar orgullosos en nuestro país es que tenemos una administración y un cuerpo de funcionarios que hace bien su trabajo con todas las dificultades pero tenemos administraciones que funcionan con todas las dificultades y todas las mejoras que tengamos a hacer no tengo que recordarles bueno no voy a citar ningún país que está gestionando más los fondos para no abrir un follón diplomático pero hay países que tienen auténticos problemas no es nuestro caso pero bueno dificultades ha habido estamos en el 66 las comunidades autónomas han pedido más tiempo por la adenda se la hemos concedido y estamos viendo cómo podemos cómo podemos mejorar la cuestión del PERTE en español esto es una cuestión que ha salido varias veces yo voy a verlo ha salido por distintos ámbitos saben que es algo que no depende de mi ministerio pero no me voy a escudar en ello para no verlo entonces voy a ver exactamente cómo podemos mejorar el tema de las lenguas yo creo que bueno yo creo que ha sido claro voy a defender el conjunto de lenguas que son patrimonio de este país el catalán la euskera además miren yo creo que ha sido muy bonito poder celebrar esta comparección escuchando euskera catalán español creo que ha sido un gran avance que estas cortes puedan expresarse en todos los idiomas y yo puedo decirles que como ministro me ha podido ha sido una gran satisfacción para mí no solo hablar en español sino hablar también en mi lengua materna que es el catalán ven voy a los temas también que he sacado a ver los temas de descolonización miren estos temas que a algunos le pareció un escándalo cuando yo alguna vez he mencionado alguna cosa son compromisos internacionales que tenemos como país que derivan de acuerdos internacionales que hemos firmado hay un acuerdo en el ICOM en el instituto que gestiona los museos a nivel internacional que hay una guía de buenas prácticas sobre las cuestiones coloniales y nosotros como España somos firmatarios somos signatarios perdón que he dicho mal la palabra signatarios de la última de la última declaración de Mundial Cult donde tenemos compromisos en relación a esto y es algo que hacen todos los países de la Unión Europea yo no comparé España con Bélgica que publicó alguien yo mencioné a Bélgica porque he vivido nueve años ahí y sé lo que se ha hecho cada país tiene su historia cada país tiene sus instituciones y cada país tiene que hacerlo a su manera y con el bagaje que ha heredado pero hay compromisos internacionales sobre esto y lo está haciendo todo el mundo y francamente no creo que a nadie le pueda parecer mal y si a alguien le parece mal que lo diga que incorporemos en la lectura de la historia que no quiere decir releer la historia quiere decir entender las distintas lecturas que sobre la misma hay pues que la cuestión las visiones de los pueblos indígenas sean incorporadas o por ejemplo a lo que estamos haciendo con Nuestra Señora de las Mercedes que es un proyecto que yo he heredado no he hecho un proyecto precioso de lo que es un patrimonio heredado que es poder hacer una lectura del mismo con el conjunto con una gran parte de países de América Latina que han agradecido mucho que podamos hacer ese ejercicio por lo tanto bueno estas cuestiones derivan de compromisos internacionales y luego también porque no soy la primera institución no somos la primera institución española que hace cosas sobre esto buscando buscando me he encontrado y también quiero decirlo unas jornadas del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que dependen de la Junta descolonización y educación a través de nuestros museos y sus patrimonios 13 de diciembre de 2023 esto lo encontré en la web de la Junta Andalucía la Junta Andalucía está en ejercicio de este tipo con lo cual bueno yo creo que es un trabajo que bueno que tenemos que hacer y que hacen ya todas las administraciones más allá de lo que yo haya podido declarar públicamente a ver cuestiones de censura mira a mí esto me preocupa y como ministro me hago cargo de ello después ya me referiré a la intervención del diputado de Vox pero sí tengo que decirle que una de las cosas que más me preocupa es que haya vuelto la censura en algunos casos en este país y en algunos casos de este país ha vuelto la censura entre otras cosas lamento decirlo porque el Partido Popular le ha abierto las puertas de la gobernabilidad a muchas comunidades autónomas a Vox que está ejerciendo la censura y que les chantajean y ustedes lo aceptan como ha pasado en Huesca donde para aprobar los presupuestos ustedes han aceptado cancelar el Festival Periferias que era un gran bueno pues luego me responden si eso no es así que era un gran festival de música que se hacía que colocaba Huesca en el mapa cultural español a través de un grandísimo festival de música que ahora ya no se va a poder hacer o que estamos intentando ver luego hablaré de ello estamos intentando ver qué soluciones hay pero no se hace porque a Vox a ustedes les ha chantajeado y ustedes lo han aceptado porque ustedes han abierto las puertas de las administraciones a la extrema derecha y esto ha hecho que haya vuelto la censura a nuestro país y yo la única cosa que puedo decir sobre esto es que mire cada vez que se intente practicar la censura en este país el Ministerio de Cultura va a actuar y actuará caso por caso viendo cómo podemos encontrar soluciones pero en eso seremos tajantes porque no permitiríamos que vuelva la censura en este país y en esto sí que tengo que pedirle al Partido Popular una reflexión sobre lo que está pasando con las administraciones en las cuales ustedes gobiernan con Vox porque es allí donde estamos teniendo los principales problemas más cosas la cuestión de la tauromaquia en mi vida de momento sobre tauromaquia no he hecho ningún anuncio la única cosa que he dicho es reiterar mi posición en fin no hay que ser muy ágil para ver las cosas que yo he dicho en el pasado en el Parlamento Europeo en relación a la tauromaquia la única cosa que puedo decirle y usted ya me lo ha encontrado es que el gasto público del Ministerio de Cultura en tauromaquia es prácticamente inexistente es muy 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 bajo y esto ha sido así incluso con las administraciones del Partido Popular y después con los datos que tenemos del bono cultural que fue toda una discusión esta cuestión no sé si tenía que incorporarse la tauromaquia o no tengo que decirles que los datos de uso del bono cultural para jóvenes en relación con los toros que después el Supremo obligó a incorporar a la OTAN son mínimos mínimos y luego quizá podemos dar los datos pero con lo cual bueno en esta cuestión yo mi posición mi posición es conocida y en cualquier caso lo que hace el Ministerio de Cultura con todas las administraciones es muy poco ley de patrimonio usted la ha mencionado estoy totalmente de acuerdo con eso estoy de acuerdo con usted y lo he mencionado en mi intervención creo que necesitamos actualizar la ley de patrimonio el flamenco sé que es una cosa que le preocupa y en eso yo creo que podemos trabajar mire en el hemos en el presupuesto de 2024 hemos presupuestado dos millones de euros para el Plan Nacional de Flamenco eso se lo puedo anunciar ya creo que será una de las cosas sobre las cuales nos vamos a dedicar insistentemente sabemos que el sector tiene necesidades y va a haber un Plan Nacional y estará dotado económicamente y eso lo vamos a realizar y después he hablado de la piratería que es un reto que yo creo que también compartimos yo creo que bueno lo he dicho los retos de la inteligencia artificial de la piratería bueno tenemos el instrumento vamos a crear la ley de la oficina de la propiedad intelectual espero que eso pueda generar un consenso entre los grupos creo que es un gran reto tenemos un reglamento europeo de inteligencia artificial que costó mucho pero al final hay un pequeño párrafo sobre derechos de autor en el reglamento y ahí quiero agradecer el trabajo de Iván García del Blanco del grupo socialista que ha hecho un buen trabajo en esa negociación que además es buen amigo hay un diputado muy dedicado pero bueno ahora tenemos que desarrollar ese reglamento y tenemos que ver de qué manera lo hacemos yo creo que la oficina nos da una oportunidad extraordinaria pues bueno estaré encantado de que podamos debatir las funciones de esa oficina con ustedes bueno creo que con eso le respondo a todos y me he dejado algo después usted me lo recuerda al portavoz de Vox mire lo primero que tengo que decirle es que no me ha hecho ni una propuesta ni una ni una crítica pero es que ni siquiera una crítica a las políticas públicas que he propuesto porque mire la señora del Partido Popular ha sido dura conmigo pero me ha entrado en el fondo de las cosas que tengo que gestionar es que aparte de hablarme de Gustavo bueno no me ha hablado de nada mira que yo le he hablado del INAEM he hablado de la ley del cine he hablado de inteligencia artificial de la ley en fin he estado una hora hablando más propuestas que las que he hecho hoy no sé si algún ministro ha hecho tantas pero bueno he hecho muchas no he hecho nada no sé critíqueme algo de lo que he propuesto proponga algo no sé qué opina Vox del INAEM qué opina Vox de la ley del cine del mecenazgo propóngame algo para eso estamos aquí no he propuesto nada bueno después me dice que por qué hablo de democracia y libertad mire hablo de democracia y libertad por una cuestión muy sencilla que es que yo opto y de la cultura en Europa después de la derrota del nazifascismo y a mí sí eso me preocupa me preocupa y por lo tanto defender la cultura es defender la democracia y la libertad y van a tener un ministerio de cultura y más esto tuve ocasión lo he tenido ocasión de hablar ya con las ministras francesa y alemana de cultura con las cuales estuve en el último consejo de cultura en la Unión Europea que vamos a trabajar conjuntamente para rearmar la cultura en Europa frente al ascenso del sistema de derecha sí lo vamos a hacer por lo tanto si cultura, democracia y libertad desde luego y después mire sobre la cuestión usted ha dicho algo y le voy a tomar el guante y me dice defienda la cultura española yo voy a defender la cultura española no le quepa la menor duda pero ¿sabe de quién tengo que defender la cultura española en estos últimos meses? la tengo que defender de ustedes la tengo que defender de ustedes porque son ustedes los que por ejemplo han tratado de retirar de retirar la subvención al premio Miguel Hernández y yo no voy a tolerar que ustedes boicoten en el premio Miguel Hernández en este país eso es defender la cultura española no voy a tolerar que boicoten periferias como han hecho chantajeando al gobierno del Partido Popular en Huesca y el Partido Popular aceptándolo cancelando periferias no lo voy a aceptar y no voy a aceptar tampoco que ustedes cancelen y persigan publicaciones infantiles en catalán en Valencia no lo voy a aceptar y por lo tanto me van a tener enfrente defender la cultura española en estos momentos es defenderla de ustedes que son actualmente el principal problema que tenemos en materia por el regreso de la cultura en este país quiero agradecerle por otro lado al secretario de Estado de Cultura que nos acompaña que estuviera el otro día en la obra de Juan Mayorga y quiero trasladarle también todo el apoyo a Juan Mayorga y toda mi solidaridad ante la manifestación que organizaron ustedes contra su obra que me parece que estaba completamente fuera de lugar por lo tanto le quiero trasladar también todo mi apoyo nada más señor portavoz Miguel Hernández es defender la cultura española eso es lo que ustedes atacan a la portavoz de Coalición Canaria gracias por su intervención la verdad que he tomado nota de muchas de las cosas que me ha dicho yo estoy de acuerdo que no debe haber periferias en el país y por lo tanto tenemos que trabajar para que todo el mundo en todo el territorio español y también en Canarias pueda haber tenga la gente a gozar de esos derechos culturales que yo he descrito en mi intervención hay un hecho insular que nosotros vamos a tener en cuenta estaré encantado de poder dialogar con usted para ver de qué manera podemos mejorarlo quiero decirle que el próximo Consejo de Patrimonio Histórico lo vamos a hacer en la isla de Palma también vamos a intentar también en la isla de la Palma perdón vamos a intentar también hacer este tipo de encuentros en la medida de lo posible en Canarias y por lo que me dicen los equipos también hemos licitado también el plan del Museo del Paso es decir vamos a estar también cerca de la cultura Canaria pero en cualquier caso las puertas mías y de los equipos que están aquí estamos a su disposición también para poder mejorar y acercar la cultura también a las Islas Canarias en todo lo que podamos al portavoz del PNV bueno lo primero que ha hecho es darme tiempo yo esto se lo agradezco efectivamente voy a necesitar tiempo es verdad que hemos presentado hoy creo un programa muy ambicioso bueno es mejor ser muy ambicioso al inicio y después yo creo que intentaremos desde luego desarrollar todo lo que hoy he expuesto sobre el respeto al autogobierno al marco competencial bueno esto tuve ocasión de hablarlo con el consejero que estuve en visita en la inauguración del año chillida que fue todo un éxito tuvimos la ocasión de anunciar también los cuatro millones de euros para los altos hornos de ese estado que era una cosa que estaba pendiente y creo que que es un proyecto que es muy interesante muy importante y que vamos y que vamos a proteger y bueno voy a acabar de ver todas las cuestiones que usted ha mencionado sobre los fondos de la cinematografía los fondos del ICA para la producción de lenguas oficiales ese creo que ya está transferido no el otro pero bueno esto lo voy a estudiar con detenimiento y también me ha mencionado la ley del cine que yo creo que es uno de los grandes proyectos mire la ley del cine como saben la mi intención es traerla como se aprobó en el último consejo de ministros lo he dicho públicamente pero el sector me he reunido con el sector en el último mes de forma reiterada me ha pedido pues que hay cosas que tenemos que acabar de ver el refuerzo de la definición de productor independiente etcétera bueno yo lo que les propongo es que porque ustedes también hablan con el sector cuando la ley del cine llegue aquí podamos ver parlamentariamente que ajustes deben hacerse y estaré encantado de poderlo ver pero bueno también para no empezar de cero creo que la buena manera de hacerlo era hacerla aprobar tal y como estaba venir aquí y entonces hacer los ajustes pertinentes en el marco de la comisión y estaré encantado de hacerlo a la portavoz de Bildu muchas gracias también por su intervención sobre la cuestión del derecho subjetivo estoy de acuerdo con usted yo creo que nosotros necesitamos reforzar la educación y cultura necesitar también las posibilidades materiales que tienen nuestros ciudadanos para poder ejercer la cultura y en eso estoy totalmente de acuerdo me ha preguntado si el plan de derechos culturales será o no será una ley de momento vamos a desarrollar un plan cuya conclusión puede ser la elaboración de una ley esto lo veremos pero lo primero que quiero hacer es desarrollar un plan vamos a crear la dirección general con las funciones que les he mencionado y luego haremos un plan de derechos culturales en diálogo con el sector que también hará recomendaciones de política pública bueno una de las conclusiones puede ser una ley pero también quiero esperar a escuchar al sector para ver y a escucharles a ustedes también por si hay apetito en el congreso para hacerlo o no pero el plan lo ponemos en marcha enseguida y la dirección general también sobre el caso de de ICIAR trasladarle todo mi apoyo lo quiero decir también como ministro de cultura eran patrocinios privados es verdad no eran patrocinios públicos pero creo que nadie debe ser penalizado por sus ideas y por lo tanto quiero también como ministro de cultura hoy solidarme y mostrarle mi apoyo porque creo que no es de recibo lo que está viviendo y por lo tanto le agradezco su pregunta porque me permite trasladar este apoyo públicamente me ha hablado del estatuto del artista gran proyecto del ministerio yo lo voy a lo vamos a desarrollar lo he dicho inteligencia artificial también vamos a ver cómo defendemos los derechos de autor y me ha hablado del INAEM le agradezco mucho que me haya hablado del INAEM al final de la de su intervención miren el INAEM es uno de los grandes instrumentos y nosotros tenemos voluntad de reformar el INAEM esto ha sido anunciado muchas veces por muchos titulares de la cartera no se ha terminado de hacer nosotros lo llevamos en el acuerdo de gobierno la reforma del INAEM y una de las primeras cosas que he querido hacer uno de los primeros nombramientos importantes después del nombramiento del secretario de Estado ha sido la nueva directora del INAEM que ya me explicará las líneas maestras acaba de llegar hay que darle un poco de tiempo pero sí que creo que el INAEM que ejerce dos funciones la de subvenciones pero también la de gestión de nuestras grandes unidades de producción necesita un armazón jurídico legal que le permita también ejercer esas dos funciones con mayor agilidad yo lo que he dicho desde luego es que hay dos principios que van a llegar a esa reforma unas que lo haremos de la mano de los sindicatos otras que lo haremos preservando la función pública y el carácter público del instituto pero a partir de aquí necesitamos resolver algunas cosas usted ha mencionado la pregunta le puedo mencionar otra el requerimiento de intervención previa que introdujo Cristóbal Montoro y que introdujo el INAEM es un problema monumental para las giras para la coproducción de giras con centros fuera de España es decir yo me hago cargo de ese problema y yo creo que nosotros tenemos que abordarlo y lo vamos a hacer lo he dicho lo haremos creo que además la nueva directora que hemos elegido es una directora con muchísima experiencia como han podido ver una persona que ha trabajado en la casa viene de la casa conoce perfectamente el INAEM y creo que lo puede hacer muy bien así que vamos a afrontar este reto en esta legislatura el portaveu de Junts gracias por la seva intervención no me arronzaré intentaré no arronzarme eso lo puedo prometre efectivamente yo sí creo que es posible la vence en clau de defensa de las lengües de la progresionalidad de España y humilidad siempre en esta idea lo sabe con eso no compartimos idea pero yo compartejo esta idea en la defensa de la cultura espanyola que per mi es una cultura plural una cultura plurilingüe y seré siempre en los temas de la lengua catalana también anticipando las preguntas que me ha hecho el portaveu de Esquerra Republicana dir-los que yo me hago cargo de la lengua catalana y malgrat que esto es una competencia de la Generalitat pero que yo voy a ayudar de la devallada de lo social del catalán o a la lengua catalana a mi eso me preocupa tenemos una devallada entre los jóvenes de 18 y 34 años una devallada del 18% de lo social del catalán creo que potser dic malament la estadística pero si no me equivoco solo un de cada 4 jóvenes a Cataluña el lembra como lengua d'ús habitual y eso es muy preocupante tenemos una devallada importante de lo social del catalán y eso nos obliga a reaccionar per tant l'altre dia amb la consellera jo el que vaig dir és miri jo vull comprometre amb això li vaig proposar a aquest grup de treball que ella ha acceptat que anem de definir dotar de contingut però bueno també és una eina que jo volia posar a disposició perquè el ministeri pugui ajudar en aquesta qüestió i consolidarem l'aportació a l'Institut Ramon Llull que també era una altra de les coses que teníem pendents i ja ho vam anunciar per tant amb això hi seré hi seré amb el català però també amb el gallec amb l'eusquera i també amb l'aragonès i amb l'astorià i les altres llengües que no són coficials però que estan reconeguts als estatuts s'ha mencionat l'aranès si hi ha alguna cosa a veure amb l'aranès també hi seré jo sóc un ferm defensor de la propietat lingüística i per tant tot això tot això ho veurem sobre la qüestió de les inversions bueno hi ha moltes coses a fer és veritat vam poder fer ja alguns anuncis que avui reiteraré tenim el tema de la biblioteca de Tarragona el tema del Menac que també era un compromís que estava pendent de la seva ampliació que jo ja vaig dir que estaria disposat a fer-ho tenim el conveni de cocapitalitat en Barcelona que ho estem mirant també bueno això són coses que nosaltres farem i per descomptat no li no tingui dubte això no seran bueno intentaré que no siguin declaracions i intencions només jo m'ho vull posar vull que la gestió del meu ministeri sigui recordat també com una gestió en la qual s'ha defensat les llengües s'ha defensat el polilingüisme i s'ha defensat també una idea d'Espanya que és una idea d'Espanya on a tots els racons del país hi arriba la seva cultura i hi ha grans institucions culturals i per cert en canvi al castellano perquè això potser val la pena que ho digui en castellano també n'aproveixo per a defender el programa del Prado Extendido que és un programa que jo ja encontré en què el Prado colabora amb més de 250 museus en tota Espanya per a que aquestes obres puguin ser i puguin circular puguin estar en el conjunt del territori espanyol perquè el Museu del Prado no és un museu madrileño quizá t'ho que recordar és un museu espanyol cuyo centro és el Campus Prado que està en Madrid però és un programa de col·laboració que además no he impulsat jo que jo ja he heredat que me parece extremadamente importante lo digo també por la cuestión de que hagamos llorar la cultura en todos los países y el Prado está colaborando en un programa que yo no he creado pero que es maravilloso desde hace ya algún tiempo con este programa que es muy positivo ¿Qué más? Bueno, qüestions de censura que vostè ha mencionat crec que les he respost el portaveu d'Esquerra Republicana completament d'acord amb la visió de la cultura com un vector fonamental de cohesió social per això també nosaltres creiem que la cultura més és un element vertebrador molt important de la cohesió per això també una de les coses que he volgut anunciar és que crearem aquest programa de la cultura a les zones més desfavorides o més allunyades de la cultura perquè siguin un vector de cohesió social l'acabarem de definir però és un dels anuncis que jo he volgut fer avui aquí sobre la qüestió del teixit cultural de base que vostè ha mencionat estic completament d'acord amb vostè estic obert a treballar la llei del macenatge incorpora qüestions importants per a ells la llei del macenatge no només són les subvencions de les grans empreses sinó també són les microdonacions i les que això és molt important pel nostre teixit més de base jo crec que això serà important ara està a les vostres mans però espero que això pugui pugui desenvolupar-se el més aviat possible i també molt d'acord amb vostè demano concreció després de la meva presentació intentaré ser concret i intentaré tirar endavant les mesures el més aviat que pugui del conjunt del gabinet estic d'acord jo això ja ho he traslladat la defensa de la cultura ha de ser una defensa del conjunt de les administracions o només del ministeri d'Hisenda amb el que el gruix de l'escola allà és molt amplia però també del conjunt del gabinet m'han parlat vostès del pèrte de la llengua que depèn del ministeri d'Economia no depèn de mi però jo també col·laboraré amb els altres ministeris amb això per tant completament completament d'acord amb això els temes de la llengua ja els he dit hi ha una cosa en matèria de llengua que és important que crec que el grup de treball que nosaltres hem posat en marxa pot ajudar que és que nosaltres no tenim com a ministeri les competències purament lingüístiques però sí les de creació en les llengües jo crec que una de les coses que podem fer en el grup jo crec que això sí que és una de les coses que podem fer i també no li capica cap dubte també que estaré al costat de la llengua Balears i València també ho he estat i moltes coses primeres que he fet i he volgut premiar l'obra cultural Balear amb la medalla d'or de les igual que les inversions llavors el tema de Jorge Semprún ja que compartim passió per Jorge Semprún bé si Jorge Semprún és una figura transversal que va del Partit Popular al conjunt que espero que així sigui con que hem decidit és una de les coses que els dibuix en canvi una de les coses que les hemos querido dir hoy que és que tenemos intenció que el auditorio del Ministeri no té nom y hemos pensat que sería muy bonito ponerle el nombre de Jorge Semprún es una de las cosas que yo le he querido anunciar hoy estaré encantado que podamos hacer un gran acto de reconocimiento de Jorge Semprún en el auditorio el día que pongamos su nombre y espero que todos ustedes puedan asistir creo que será un justo reconocimiento al que estoy de acuerdo con usted creo que fue una de las cosas que hicimos a Bruselas en el consejo el último consejo de Ministros de Cultura que me tocó presidir fue adoptar unas conclusiones sobre el sector de los videojuegos que además en España es un sector y nosotros vamos a defenderlo igual que el sector del cómic una de las cosas más bonitas que he hecho al llegar ha sido presentar el libro blanco del cómic y anunciar nuevas ayudas para el cómic que son un sector muy precarizado muy abandonado y que creo que merecen un nuevo impulso y bueno a través de las conclusiones del libro blanco estamos trabajando para que para que para que eso pueda ser una realidad así que así que allí van a tener el Ministerio y sobre la cuestión de periferias que usted me preguntaba yo creo que es una vergüenza la cancelación del periferias lo digo con toda rotundidad lo que sí puedo decirle es que sé que hay algunos ayuntamientos que están tratando de mantenerlo vivo estoy en diálogo con ellas para tratar y desde el Ministerio de Cultura en la medida que podamos y podamos colaborar en el mantenimiento del festival lo haremos lo estamos viendo no puedo anunciarles todavía nada en concreto pero estamos en diálogo con ellas y en la medida que lo podamos lo haremos con estos casos de censura porque esto es un modo de censura lo que iremos viendo es actuando caso por caso en el caso del intento de retirada de la subvención del premio Miguel Hernández actuamos políticamente enseguida y esa subvención se ha repuesto en el cambio de periferias estamos viendo bueno vamos a ir un poco caso por caso la Dirección General de Derechos Culturales que vamos a crear tendrá entre otras funciones todas estas cuestiones y a Nahuel simplemente decirte que en relación a la precariedad de los creadores estaremos con ellos y eso pasa por la cumplición del Estatuto del Artista lo he mencionado extensamente en la intervención y la cuestión de la comparto contigo lo sabes voluntad de defensa de los animales y en eso mi posición es clara lo sabéis y por lo tanto y eso ya lo recuerdo en numerosas ocasiones que más y finalmente al portavoz del Grupo Socialista miren en primer lugar agradecer el trabajo de Miquel Iceta eso lo he dicho en muchas ocasiones además hemos tenido un traspaso muy ordenado hay algunas cosas que ya estaban en marcha que voy a tratar de reforzar el Estatuto del Artista el Bono Cultural estoy permanentemente en contacto con él entre otras cosas porque ahora es el embajador de la UNESCO y tenemos que ganar la candidatura de Mondiacult que es una de las grandes peleas que vamos a llevar juntos el otro día estuve con la directora general bueno vamos a ver cuando la UNESCO resuelva pero desde luego si ganamos Mondiacult será un gran un gran certamen que podremos hacer en nuestro país el mayor certamen cultural que organiza la UNESCO y acogerlo va a ser un auténtico placer yo creo que España está en inmejorables condiciones como potencia cultural que somos para acogerlo y espero poderlo ganar y en eso estoy trabajando con Miquel ahora que está en ahora que está de embajadora en la UNESCO ha mencionado usted muchas cosas que son importantes que ya he citado la cuestión presupuestaria es importante le agradezco que haya recordado los diferenciales en materia de presupuestos de cuando gobierna el PP a cuando lo hacemos nosotros el bono cultural lo he dicho industrias culturales estatuto del artista derechos de autor y ley del cine todas ellas prioridades para mí que usted ha mencionado y que será una prioridad y lo del aranés que además me gusta particularmente que un portavoz andaluz defienda el aranés porque yo creo que estamos aquí para eso para defender desde todos los rincones y desde todos los rincones de España las distintas lenguas que son patrimonio de todos y por lo tanto si hay cuestiones que vaya el aranés pues ahí estaré para verlo nada más y gracias Muy bien ministro gracias por la intervención ahora es el turno de réplica de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios por un tiempo de tres minutos en primer lugar por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Borcasempes Sí gracias señor presidente muchas gracias señor ministro tratando de no apelar a la generosidad del señor presidente para que me dejan más de tiempo porque yo solo venía a darle las gracias por su intervención y a desearle la mejor de las suertes porque entendemos estoy seguro de todos los que estamos aquí que si al ministro le va bien a la cultura en general en España le irá bien no es un ejercicio que se abstraiga de la realidad y del contexto en el que vivimos pero al menos como algo aspiracional es lo que le quiero manifestar en primer lugar estáis convencidos señor ministro de que usted comparte conmigo que un ministro de cultura no es un burocrata ideologizado un ministro de cultura no debería de serlo y tampoco debería de ser un activista un ministro de cultura entre todas las debe de inspirarse y debe de unir unirnos a todos en torno a una materia que es fundamental obviamente desde el punto de vista económico y usted lo ha reflejado pero también desde el punto de vista casi emocional y eso es lo que queremos apelar en primer lugar a usted señor ministro a que no sea un burocrata ideologizado a que no se convierta usted en un activista político desde su importante ministerio y a que comparta con el conjunto de los españoles también con las fuerzas políticas una visión de la cultura en España abierta plural moderna porque es verdad que hay mucho que debatir sobre esta materia pero estamos absolutamente convencidos la cultura no es de izquierda señor ministro porque ni los creadores no son no son todos de izquierdas ni el mundo de la cultura es todo de izquierdas por supuesto que no porque los consumidores quienes consumimos cultura no somos todos de izquierdas y si usted transita por esa peligrosa idea de abanderar la cultura como algo de izquierdas estará expulsando a una parte notable de la sociedad española del amor y el entendimiento de la cultura y desde luego de la cercanía a las políticas necesarias para promocionar la cultura porque oyendo al portavoz del partido socialista uno podría aceptar ese discurso de cualquier manera incluso a usted cuando ha reflejado las diferencias notableísimas entre un gobierno del partido popular o uno del partido socialista oiga mire la pasada legislatura cuatro ministros cuatro ministros de cultura nada más y nada menos proyectando la idea del ministerio de cultura como un cajón desastre es que se abandona aquí la idea de que cuando gobiernan las políticas de igualdad tampan a sus anchas y no es cierto mire vamos a hablar de las políticas de igualdad predicando con el ejemplo por parte del ministerio de cultura la pasada legislatura ministro hombre director general del inamen hombre director de la compañía de teatro clásico hombre director del centro de la demótica nacional hombre director de ballet nacional hombre director de la compañía nacional de danza hombre director del museo del prado hombre de reina sofía hombre del teatro real hombre hasta hace pocos meses usted lo sabrá también el director del teatro de la zarzuela hombre hasta hace también pocos meses director del teatro del museo arqueológico hombre que igualdad que igualdad con el ejemplo por eso le digo que los discursos están bien quizás para un meeting pero cuando hablamos de la realidad adaptémonos a la misma no vamos a estar de acuerdo en todo señor ministro y esto está bien somos un país democrático sistema pluralista y aquí hemos venido a debatir a confrontar a veces los debates serán encendidos otras veces serán más suaves y esperemos que en alguna ocasión tengamos la oportunidad de encontrarnos pero si le puedo asegurar señor ministro que nos vamos a que vamos a chocar y vamos a enfrentarnos si es que su ministerio y no estoy prejuzgando simplemente le estoy anunciando que sucederá en el supuesto que esto pase si su ministerio se convierte en un ministerio de políticas de identidad y en un ministerio que pretenda enarbolar determinadas políticas superando la realidad cultural para hacer del ministerio cultura otra cosa nos encontraremos señor ministro en algunas de las propuestas que ha avanzado nuestra portavoz y en algunas otras también que compartiremos con usted y con esta cámara en las próximas semanas y los próximos meses pero déjeme que le anuncie unas ideas generales donde nos podemos encontrar o chocar nosotros creemos que la cultura está para construir un paisaje común lo decía nuestra portavoz ¿esto qué significa? que en España se habla muchas veces de las particularidades y las singularidades que existen en nuestro territorio nacional y obviamente existen afortunadamente usted es catalán yo soy vasco he padecido esa singularidad también por parte de los independentistas o de los nacionalistas una singularidad que lo que pretende es borrar a una parte importante de los vascos también llamándoles no vascos por el hecho de no ser independentistas y por el hecho de tener fuentes culturales diferentes señoría ahora si tiene que sintetizar la idea acabo con acabo ya señor presidente ya han pasado tres minutos si vamos por ahí nos encontraremos señor ministro si usted combate esas políticas de identidad también en los territorios donde los independentistas convierten la cultura en armas arrojadizas nos encontraremos un paisaje común España diversa sí pero también común sobre las miradas estrechas mire ¿es censura señor ministro echar a un clarinetista por no dar el C1? probablemente no lo sea y sea más grave pero ¿qué opinión le merece a usted? ¿es censura cuando Podemos Civil del Ayuntamiento de Bilbao pidieron censurar a C. Tangana por sus letras ¿eso es censura o no lo es? señoría sin ánimo de censurarle yo a usted ahora ya son dos minutos termino ¿es censura que la señora Ada Colau alcaldesa de Barcelona censurara un cartel demorante de la Puebla de la Ciudad ¿eso es censura? ¿es censura que la señora Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona censurara un congreso por el plurilingüismo o el bilingüismo ¿eso es censura señor ministro? ¿es censura que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares cuando gobernara el Partido Socialista y Podemos censurar a los raperos Katie Kane por ejemplo por sus letras y termino ya sobre la libertad de expresión también porque se ha mencionado aquí y usted ha hecho reflejo también de esto y señoría Cabe por favor ya ha quedado clara la idea sobre la censura la supuesta censura sobre un acto mire yo creo que vivimos en un país libre afortunadamente en el que cualquiera de los que estamos aquí y otros tantos fuera pueden defender que un monstruo que ha asesinado a niños o a una herzaña sea amnistiado o salga a la calle sin haber cumplido con su pena en un país libre como el nuestro eso se puede defender como se puede defender que un velador que un pederasta que un corrupto salga a la calle antes de cumplir me dio la obligación de quitarle la palabra ya agradezco mucho la intervención si es un principio que no puedo generalizar si no hay un poco de autocontención yo puedo ser más flexible pero si efectivamente no se mantiene pues con el resto de grupos hay que hacer luego lo mismo por el grupo parlamentario Vox ah quien interviene José Ramírez José Ramírez perdón diputado para imponer su forma de la vida cultural en España que evidentemente es absolutamente sesgada y sectaria respecto a lo de el ministerio de cultura y que esté haya un ministerio de cultura ahora que no había antes mire es posiblemente es un rasgo de bueno una deformación profesional suya que es usted funcionario como yo y considera que el hecho de haber un ministerio de cultura es una señal de éxito en España bueno si tenemos ahora mismo un ministerio de cultura en Estados Unidos no tiene un ministerio de cultura no parece que les vaya del todo mal o sea la cultura americana creo que no vive sus momentos de agonía por carecer de un ministerio de cultura y creo que no sucede nada parecido tampoco en Inglaterra donde tampoco tiene un ministerio de cultura hay ministerios de cultura en Europa principalmente pues en la tradición continental europea André Malhue que era una persona muy admirada precisamente por Jorge Semprun dictó lo que eran las políticas culturales de Francia durante mucho tiempo y ese y fue el modelo además de Jorge Semprun en muchísimas cosas y el hecho de que Jorge Semprun tuviera ese modelo pues es llamativo porque se habla de un estado centralizado un estado central muy potente que podía disponer de unos medios potenciadísimos para su momento para imponer una política cultural muy relevante y además bueno claro era un gran intelectual usted cuenta que no le hemos hecho propuestas acerca de nada la realidad es que tenemos un periodo un tiempo mucho más corto que usted y normalmente hay bastantes cosas que comentarle de todo tipo por ejemplo cuando usted habla acerca de la dirección del INAEM perdónen que no hablemos mucho del INAEM pero es que cada vez que viene un nuevo ministro y han pasado ya usted es el quinto que yo conozco es que nos viene con lo mismo no vamos a reformar el INAEM va a funcionar y invariablemente uno o dos meses después aparecen en Twitter actores o directores quejándose de que no les han pagado su salario entonces perdónen que me vaya a esperar un tiempo para hablar acerca del INAEM a ver qué hacen porque considero que hasta ahora es de momento palabras vacías como otras muchas veces ha sucedido aquí por lo que se refiere al al proyecto para una oficina que se ocupe de los derechos de autor en España nos parece muy bien ese proyecto nos parecía estupendo estábamos dispuestos a apoyarlo incluso en la pasada legislatura el problema es que fuimos a ese lugar y lo tuvimos que comparar con aquellos lugares donde sí se defienden los derechos de autor como por ejemplo la Liga de Cuvio Profesional o las instalaciones de Cedro y no tenía nada que ver lo que ustedes iban a poner en marcha era prácticamente una instalación decimonónica donde podías montar antes un museo que una instalación tecnológica de última generación que era lo que necesitas para poder defender los derechos de autor en España hoy día respecto a respecto al estatuto del artista bueno por lo que nos está usted comentando va a seguir la senda del ministro Iceta simplemente va a seguir con las reuniones interministeriales para intentar que algunos de los puntos que todos aquí acordaron en su día y que estaba ya aprobado por el Parlamento pongan en marcha le pido que vaya terminando señoría lo entiendo sin tirarse cinco años para poner en marcha un proyecto que ya estaba aprobado como usted comprenderá no lo considero un gran logro de ningún ministerio espero que la biblioteca de Córdoba por fin se abra porque la primera persona que me invitó a la apertura de esa biblioteca fue el señor García Fernández hace ya unos pocos años entonces por favor cuando eso suceda espero que me lo comuniquen porque está francamente cerca de mi casa y me gustaría utilizar mucho esa instalación muchas gracias muchas gracias señoría por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra la señora Valido si brevemente señor ministro si no me he informado mal se escribió sobre culturas en publicaciones especializadas sobre culturas distantes como no creo que haya una cultura más distante en el Estado Español que la Canaria simplemente utilizo estos segundos para incidir en mi petición de un proyecto especial para una tierra en la que confluyen raíces americanas africanas y europeas en la que hay toda una producción literaria y musical que poner en valor y a la que no se está prestando atención estoy convencida de que podemos hacer algo que puede ser pionero y referente en Europa gracias muchas gracias señoría por el grupo parlamentario vasco de JPNV tiene la palabra nuevamente el señor Aguirreche muy brevemente y ya que tengo tres minutos para una cuestión que es histórica y es una petición de la cual no vamos a pesar en el empeño con el grupo vasco que es la petición de que el Guernica vuelva a Guernica vuelva no porque nunca ha estado pero que es el lugar donde debería estar y es una reclamación histórica y legítima que el pueblo vasco lo ha hecho y tome decisiones políticas en torno a esto no se escude como otros en cuestiones de técnicos que no sabemos por qué ni en base a qué criterios dicen que eso es imposible usted está para responder políticamente y por lo tanto le pedimos que eso sea así Guernica Guernica hará muchas gracias es que el casco señoría por el grupo parlamentario de Escalería Bildu señora Ispurua tiene la palabra Sí bueno voy a hablar del tema de la ley de Zine que eso teme ha quedado fuera lo guiat noskera bueno aurreko gobernuaren kultur politikaren elementul laiga gile garrantzit duenak irbizantziren kulturatik kusetan bat ikusentzune kolegea egia da ekonomia saietik gehiago zego kiola baina eragina haundia daukan sektore kulturalean bigarrena sinemalerea eta artistaren estatutua iru hoietatik dakizunen bezala ikusentzune kolegea bakarrik bukatu egin zen indarrean sartu zen dakit indaiski pentsazen jarrita merkatuan boterea botereari importa importazitzaiona atera zela aurrera esan genez dake edo zein kasutan kontua da kultursektorearen oniritzia etzuela legearek ikusentzunezko legeak inolazere etzuen bere oniritzia jaso kontrakoa baizik ministro jauna ondo dakizun bezela bertan ekoizle independentea eguerat tamal garrian zentzuen eta katea undien eta platformen jabetzako ekoiztetxeak ere independentak dira egiten den definizioaren ondoren eta ordu esti horrela daude konsideratuta duer ezinena doz baterea doz eta aurka boskatu genuen lege horretan kontua da gerostik sektoreak kultursektoreak espero zuela itxaropen jarria zuela lege honetan zinema legean eta horrek nolabait lehundu egingo zuela egindako kaltea nik espero dut obeto esan da sektoreak espero du eta sektoreari egin bertzaio eman bertza barreta akatz horik konpontzea edo esan duan bezala lehuntzea behintzak eta baita er espero dut lege honek zinema lege berriak kulturan istasunari erantzuteak izkuntza ezberdinetako ekoizpen propioaren beharrei erantzuteak eta batez ere euskarazko produkzioi erantzun baikorra ematea ikus entzunezko eremuak bere oso tasunean eta bera zinema gintza harloak izkuntzen garapenean garrantzi haundia duelako eta hor nahi eta nahi ez neurriego kiak hartu dira izkuntza gutxituen egoera bide obeago batean jartzeko aula eta menpekoa baita gaientzen den izkuntzarekiko arreta berezia eskeniko duzula esan duzu izkuntzei nik eskatuko nukean da legean ere hartu gardirela neurriak legeonetan eta legionek guzti hau haintzat hartzen duen eta ea alik eta laesterren egiten den esan bezala urteak dira sektorea zai dagoena lentsio lentsiagoa dira ziduzu berea lajarriko dela martzan beraz ez dute eperik eperik eta okien ezburuz ezzer galdetuko eta bueno nik uste lehen agerraldia izateko nahikoa dela ba besterik ez eta mila sorteon eskerri casco senyoria pel grup parlamentari de junts per catalunya senyoria pel grup parlamentari de junts per catalunya torna a tenir la paraula el senyor juli gràcies president senyor ministra novament bona tarda permetim un parell de consideracions molt breus després d'escoltar algunes intervencions estarà d'acord un mica seria més fàcil si l'estat i l'espanya política escoltessin més a Catalunya i els que en venim i no pas els que escriuen opinen sentencien i alli sonen sobre Catalunya sense conèixer absolutament res de Catalunya per cert sobre la censura no deixa de sorprendre o de sorprendre'm que el llop vulgui cuidar les ovelles i si ho vol més clar i t'hi van de Sabina que sé que li agradarà córrer d'una tortuga sálvame i jo el verdugo una altra cosa que Catalunya sigui nació no vol dir que vostès se n'hagi de desentendre em sembla que aquest concepte o aquesta idea vostè l'ha entès i per tant espero que el Ministeri de Cultura hi sigui perquè de moment li toca ser-hi deixi'm recordar també abans d'acabar el dèficit crònic patològic és bo que tothom se n'emari que tothom se n'empapi del dèficit crònic que pateix Catalunya un greuge de 21.000 milions d'euros anuals que l'Estat engoleix i no retorna cosa que també l'aciona a la cultura a Catalunya anant al detall d'activitat d'especial interès i és necessari que hi arribin els diners que hi han d'arribar per aquest aniversari dels 25 anys del petit liceu més a coses la mateixa dotació per la capitalitat de Barcelona l'ha d'eficaçment per la seva mà dreta en Jordi Martí va ser un bon camí és un bon camí però les bones idees han de créixer si no deixen de ser-ho per tant caldria doblar aquesta aportació de l'Estat de manera urgent i que es construïdi el pressupost i que perdi la seva discrecionalitat i acabo vostè avui la veritat és que s'ha acabat agradant ha estat còmoda em sembla que l'hi hem posat relativament fàcil però hi ha hagut una pregunta que no m'ha desmentit és una llàstima que no m'hagi pogut desmentir la informació que fa pocs dies publicava el Punt Avui assegurant que de totes les compres d'art que el Ministeri va fer l'any passat el 2023 no s'ha dedicat ni un sol euro als museus catalans hauríem d'anar revertint i hauríem d'anar evitant exemples com aquest moltes gràcies senyor ministre moltes gràcies senyor Pujol ara pel grup parlamentari republicà té la paraula el senyor Francesc Marc Albor bé novament bona tarda senyor ministre ens havia quedat en el sac una qüestió que el company portaveu del grup socialista ha dit que és l'Aranès i en aquest cas ho vam parlar amb vostè ho recorda demanar-li no només que contempli dins aquest grup de llengües sinó sobretot que ens ajudi per bé que no sé si dependrà del seu ministeri o del de ciència una subvenció a l'Institut d'Estudis Arenès Acadèmia Arenesa de la Llengua Occitana perquè això seria important és una llengua petita però és una llengua molt parlada molt sentida i que a més a més forma part del patrimoni cultural català i si vostè vol també evidentment de l'estat espanyol dues qüestions la llei de llengües sabem que no concerneix de manera executiva el seu ministeri però com deia el company del Partit Nacionalista Basc sí que vostè hauria de ser una mica si em permet el vigilant o el cuidador o el curador d'aquesta llei que ha de permetre no només en el camp cultural sinó en la relació entre ciutadans catalanoparlants valencianoparlants etc adreçar-se a totes les administracions en la seva llengua materna i aquest és una mica ha de ser el concepte d'aquesta llei de llengües que hauria de concretar aquest ideari plurinacional i pluricultural per tant li demano novament li faig émfasi en aquesta voluntat que vostè intenti implicar-se per bé que no executivament podríem dir en ser el nostre padrí en aquest tema i una qüestió que he de dir perquè hi ha una tendència de l'estat sempre a eliminar competències des de les bones intencions vostè ha parlat d'aquesta intervenció en barris especials en què cal estem d'acord ja li he dit però vigilem fem-ho en col·laboració amb les comunitats autònomes no ho facin al marge sobretot tinguin en compte que tenim competències en el cas de Catalunya competències plenes en cultura i que no no fos que vulguem-nos senyar ens triguem un ull que diem en català és a dir vostès intervinguin però sempre des d'una cooperació d'un principi de cooperació tant amb els ajuntaments que suposo que ho contemplen com amb les comunitats autònomes finalment dir-li que per bé i per mal senyor ministre vostè acabarà sent perquè vostè s'ha investit aquest paper avui una mena de termòmetre de la veritat plurinacional del gabinet progressista ell així li ha tocat no sé si buscava en tot cas avui s'ha solemnitzat i en aquesta línia per tant crec que haurà de fer un paper que ho direm clàssicament de Pepito Grillo del gabinet perquè nosaltres li ho demanarem i perquè d'alguna manera vostè ens ho ha proposat també en aquesta llarga llista que ha fet jo entenc que aquesta és la música que vostè avui ens proposa i concretament li vull donar les gràcies per una actuació molt concreta el que ha fet intentant salvar l'any espallés el país holencià ens sembla important ens sembla important que tinguem en compte que moltes vegades si tenim una mirada àmplia i cooperativa la força de la nova i de la vella barbària s'ho em porta tot gràcies senyor ministre moltes gràcies senyoria per la intervenció pel grup parlamentari plurinacional sumar té la palabra el diputado Jorge Pollo en primer lugar agradecer al ministro su labor y su trabajo por mantener vivo el festival de periferias en Huesca ante la censura en segundo lugar como veo que está toda la gente muy animosa con el aranés recomendar a Ali de Sanz una música pues si alguien tiene curiosidad y en tercer lugar comentar una cuestión que el portavoz de Vox José Ramírez ha estado mencionando que decía que habría que apostar por no tener un ministerio de cultura como en Estados Unidos en Estados Unidos por ejemplo solo en el estado de California se invierten 330 millones de euros en producciones cinematográficas y 35 millones en España en 2019 es decir se está invirtiendo diez veces más solo en California es decir la intervención estatal existe y entonces está ahí por otro lado el otro portavoz que me está ahora recriminando me ha comentado que era profesor de filosofía yo le recomendaría que practicase el estoicismo sobre todo en un momento en el que se ha girado me ha llamado alfabeto funcional pero en un ejercicio de libertad de expresión creo que lo dejaré pasar por otro lado nos venimos refiriendo también al tema de la censura y sobre todo el tema de los insultos creo que es muy diferente y creo que es difícil que la gente quizá no está entendiendo lo que es por ejemplo en el mundo del humor una broma de lo que es a irse de alguien el propio Ricky Gervés en el último show de Netflix lo explicaba claramente o muchos cómicos lo explican claramente estamos viviendo como se está sufriendo por parte de la producción artística y cultural la censura yo como productor artístico en un momento determinado he sufrido la censura y mi equipo también la ha sufrido y bajo gobiernos que no eran precisamente de extrema derecha pero por ello también existe un sentimiento plural porque quiero decir hay autocensura en cuanto a la crudeza de la vida no se puede transmitir de forma limpia cuando no se puede trasladar una obra en ese trámite de censura es cuando se pierde esa libertad es cuando se pierde la verdad entonces en este caso estamos viendo también como muchas veces los periodistas protestan y se quejan porque según la asociación de la prensa de Madrid el 75% de los periodistas cede en presiones y el 57% se autocensura ellos alegan precariedad miedo al despido temporalidad en la procesión y otras cuestiones pero esto es gravísimo es gravísimo que no tengamos una sociedad donde se pueda trasladar la verdad que no se pueda trasladar la realidad a una obra a una noticia a cualquier cuestión que pueda salir en tele o en radio en este caso también hemos visto cómo se intenta en un ejemplo y en un ejercicio de tomárselo todo a la tremenda manipular la literalidad más absoluta es decir vamos a la literalidad y si uno se esfuerza como dice Rodrigo Cortés seguro que logra enfadarse y logra darle la vuelta a un argumento entonces ese esfuerzo ahí lo vemos claramente y por otro lado todo el mundo debe ser dueño de su mal gusto será la sociedad quien jude lo que no podemos hacer es que cuando alguien hace un proyecto al 99% existe una posibilidad de fracaso cuando su proyecto es suyo existe ese porcentaje de posibilidad de fracaso cuando ese proyecto viene influido desde fuera viene censurado o viene autocensurado existe el mismo porcentaje de fracaso pero debemos ser dueños de nuestros errores y debemos aprender de nuestros errores debemos mejorar como sociedad a nivel individual y a nivel colectivo por ello al final la conclusión debe ser sencilla libertad de expresión luchar contra la censura y sobre todo luchar contra un sentimiento general de autocensuración muchas gracias señoría por la intervención finalmente por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el diputado Mayoral la política cultural tiene que ser crítica creadora y transformadora y no hay mayor transformación que la política cultural del mestizaje porque Rosalía de origen catalán hace flamenco o canción de la que viene mi tierra en todo el mundo ese es el orgullo de país ese es el orgullo de país porque ¿qué es sino el flamenco? sino una mezcla que vive en el origen del mestizaje así tenemos que entender España desde el grupo parlamentario socialista y desde el gobierno además hoy cuando se habla de censura no se baja a tierra no se dice realmente lo que se ha censurado y agradezco al señor ministro que hable de Miguel Hernández que es más grande que cualquier política que quiera censurarlo pero también se ha hecho con Lope de Vega que no ha escandalizado por su lenguaje sexual o como no unos dibujos animados que daban pánico a la derecha porque dos mujeres se daban un beso esa es la realidad que se vive hoy desde la derecha y agradezco al señor portavoz vicepresidente que se ha innovado un poco al bajar de la mesa y ejercer de portavoz quitando a su compañera que me hable de igualdad me ha dado la oportunidad de hablar de mi compañera y de y de aquellas que han hecho política progresista desde el Ministerio de Cultura como María José Galvez como directora general del libro de Adriana Moscoso o Carmen Paez como directora general de industrias culturales de María Pérez como subsecretaria de Estado o como es Laura Cárdenas intentar manipular es terrible la sede de la soberanía nacional porque han sido las mujeres junto a los hombres eso es el feminismo las que han trabajado desde el gobierno progresista por la cultura en España y sobre la biblioteca de Córdoba lo digo porque me toca muy cerca y también vivo muy cerca hombre yo le pido al señor Moreno Bonilla porque ya se le entregó hace unos meses por parte del gobierno de España que ponga todos los medios para abrir ese espacio cultural porque cuando hablamos de referentes culturales no basta con que el gobierno de España invierta no basta con que el gobierno de España apueste también tienen que ser las comunidades autónomas depositarias de esas competencias culturales las que apuesten decididamente por la cultura muchas gracias muchas gracias señoría por la intervención realmente tiene la palabra el señor ministro para cerrar la comparecencia y contestar a lo que considere conveniente vale muchísimas gracias bueno gracias de nuevo a todos por sus intervenciones voy o no brevemente al portavoz del Partido Popular mire tuvimos ocasión de discutirlo cuando nos vimos el otro día con Sol allá donde podemos encontrarnos yo seré un ministro abierto identificamos dos o tres iniciativas donde creo que podemos encontrarnos hoy el grupo del Partido Popular ha hecho algunas propuestas que creo que tienen su mérito lo estuvimos hablando entonces el equipo es un equipo dialogante y a donde podemos encontrarnos pues nos encontraremos también les diré lo que no me gusta yo creo que hoy han oído cosas seguramente que no les ha gustado pero yo es mi obligación decírselas yo creo que haberle abierto la puerta a la extrema derecha de la situación en este país ha sido un gravísimo error y eso deriva de problemas graves de censura en este país que ahora el Ministerio de Cultura tiene que afrontar y eso en gran parte es responsabilidad del Partido Popular yo sé que eso no les gusta escucharlo pero yo mi obligación como Ministro de Cultura es recordárselo también por una cosa que es importante usted ha dicho algo que tiene razón los creadores culturales no son ni izquierdas ni derechas aquí somos una sociedad democrática cada uno piensa lo que quiere vota lo que quiere solo faltaría yo lo único que me he limitado es a describir lo que creo que ha sido el tratamiento de la cultura con gobiernos progresistas y con gobiernos conservadores que creo francamente no hay color por los datos que ya he dado por la estructura orgánica porque ahora tenemos Ministerio porque apostamos presupuestariamente por la cultura cosa que no ha sido el caso cuando estaba en el gobierno del Partido Popular yo creo que esos son los datos así lo atestiguan pero sí que hay una cosa que me preocupa volviendo al tema de la izquierda derecha yo creo y eso ahora vuelvo un poco a la función que yo tuve de europarlamentario y tuve ocasión de hablarlo con la ministra de Cultura de Alemania debemos ser muy conscientes que la defensa de la cultura es la defensa de la democracia la defensa de la libertad de la Unión Europea y lo que está pasando con el ascenso de fuerzas políticas en muchos países de la Unión Europea que cuestionan esos principios fundamentales es un auténtico problema para la cultura europea por lo tanto debemos ser muy firmes en la defensa de las libertades en la defensa de la democracia y ese consenso del cual obviamente también de una manera protagonista la democracia cristiana ha participado en los últimos 60 años en Europa es muy importante por lo tanto no debemos tontear y yo creo que en eso sus colegas alemanes tienen algunas lecciones que darles no debemos tontear ni abrir la puerta a la extrema derecha a las instituciones que precisamente cuestionan elementos fundamentales de nuestra democracia y creo que en eso el PP en España se equivoca profundamente creo que esos acuerdos no deberían realizarse la CDU hasta ahora esperemos que en el futuro tampoco no los ha realizado ni lo realizará yo creo que la CDU a ustedes les da una lección que deberían tener muy en cuenta sobre todo porque defender la Unión Europea defender los valores de Europa los valores de la administración pasa por no dar alas a quienes los cuestionan dicho lo cual sé que son algunas reflexiones que yo me permito trasladarles después bajaremos a lo concreto y sé que hay muchas cosas en las cuales nos podemos entender y yo le agradezco por ejemplo que hoy me había mencionado el tema del flamenco que lo hablamos el otro día que yo no llevaba una intervención inicial y que creo que es una cosa que es importante igual que la ley del cine que hablamos el otro día que podríamos trabajar conjuntamente y yo en eso estaré estaré dispuesta a poder colaborar con la oposición como no podía ser de otra manera al portavoz de Vox al segundo portavoz de Vox le agradezco que esta vez se haya tocado algunos temas concretos le agradezco también la sinceridad me ha parecido entender que usted no cree en la existencia de un ministerio de cultura porque me ha dicho que hay otros modelos sin ministerio no es exactamente eso de hecho se lo he no, no, no no es para establecer diálogo es una pregunta retórica que no se refiera continuamente a nosotros señorías señorías a ver señorías señorías no, no señorías esperemos un momento por favor señor diputado la comisión ha transcurrido de manera respetuosa todo el mundo utiliza los calificativos que considera adecuados una calificación una calificación ideológica en el espectro espacial es legítima usted puede no estar de acuerdo lo defiende cuando le toque su intervención sin ningún problema pero mantengamos ese criterio si cuando acabe la sesión quiere contestarle al ministro quiere hablar con él no hay ningún problema no, no, no hace falta que intervenga lo en el revés si esa no es la interpretación pues yo le digo lo que yo que yo defiendo el modelo continental yo defiendo que el presupuesto público debe promover la cultura yo defiendo la existencia del ministerio de cultura defiendo el modelo de Malraux de la excepción cultural y ese es mi modelo y yo lo defiendo lo defiendo absolutamente es verdad como decía Jorge Opoyo que se invierte en Estados Unidos desde el presupuesto público en actividades fuertes pero es verdad también que la no existencia de políticas públicas de un ministerio cultural en Estados Unidos ha hecho que muchas entidades culturales en Estados Unidos durante la pandemia tuvieron que cerrar porque nadie las ayudó porque no había un ministerio de cultura detrás que las ayudara por eso yo creo que es importante el modelo continental europeo que nosotros tenemos ha mencionado la reforma del INAEM Oficina de Derechos de Autores todo el artista creo que hemos hablado ya mucho esta tarde de esto y me he extendido mucho no me voy a repetir a la portavoz de coalición canaria que creo que se ha tenido que marchar ningún problema yo no he escrito nunca sobre periferias escribía en una revista musical eso sí pero en cualquier caso sobre la sobre la sobre la la cuestión de la insularidad ya lo sabe se lo he dicho estamos abiertos a trabajarlo el perdón del PNV sé que es una reivindicación histórica del PNV la cuestión de Guernica y a la portavoz de Bildu bueno vamos a ir viendo todas y cada una de estas cosas tanto de la reforma en ANEM la ley del cine etcétera en fin yo soy consciente de que hay de que hay mucho mucho trabajo por delante yo he apuntado algunas líneas de trabajo pero bueno habrá que bajar a lo concreto en cargo de esas cosas que usted ha mencionado y desde luego así lo así lo así lo vamos a hacer al portavoz de Junts per Catalonia me he olvidado lo de las compras es verdad y le quería no quería no quería escaparme de la pregunta el Estado compra para las para las las instituciones que dependen de la administración general ahora bien eso no es incompatible que podamos ver colaboraciones con otras administraciones para que esas compras también puedan ser de forma cooperativa con otras administraciones yo esto esas compras no se han hecho bajo mi gestión yo las he heredado pero bueno lo miraré pero en cualquier caso las compras que hace la administración son para las instituciones de la administración general del Estado las que dependen del ministerio pero después se pueden ver formas de colaboración que estoy abierto ahí yo lo podemos lo podemos ver al portavoz de Esquerra Republicana lo de las lenguas lo haré de la mano de las comunidades autónomas desde luego y como no podría ser como no podría ser de otra manera igual que los programas que queremos hacer para las zonas desfavorecidas contaremos con los municipios contaremos con las comunidades autónomas yo soy perfectamente consciente de que de que la la política cultural es una política que pilotan las comunidades autónomas con las cuales tengo que cooperar y una cosa que no les he dicho pero la primera cosa que hice al llegar al Ministerio de Cultura fue llamar a todos los consejeros de Cultura de las comunidades autónomas y hablé con ellos y me puse a su disposición y de hecho haremos una conferencia sectorial que toca ahora hacerla en los próximos meses es decir que todas estas cosas lo haremos voy a tratar de cooperar al máximo con ellas sin ninguna duda no sé si es el termómetro de la plurinacionalidad en cualquier caso si seré seré un ministro comprometido con la cultura plural de España eso sin ninguna duda y sobre el centenario el año este y es haremos cosas del Ministerio de Cultura lo estamos acabando de leer pero sí, sí eso ya tuvimos ocasión de comentarlo que sería importante para nosotros y a los portavoces de sumario del Partido Socialista agradecerles mucho sus propuestas su apoyo y evidentemente estoy también a su disposición para lo que quieran estar y nada más agradecerles mucho su asistencia ha sido una conferencia larga llevamos tres horas cuarenta en gran parte por mi culpa porque les he soltado un rollo monumental al inicio pero espero que les haya resultado interesante y simplemente decirles que lo que les he dicho antes yo entiendo la función de los parlamentarios porque fui parlamentario nueve años y que trataré respeto mucho su función y por lo tanto trataré de venir a verles cada vez que el presidente de la comisión me requiera estar aquí con ustedes así que muchas gracias y buenas tardes muchas gracias ministros sin más asuntos que tratar declaramos levantada la sesión muchas gracias muchas gracias muchas gracias Esquerra Casco gracias Gracias.